¡Suscríbete al canal! 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 metro la salida con destino espartano seleccionado perfecto para jugar que prefieren un ritmo más rápido no acción no la verdad que quiero suprudencia pero que prefiero suprudencia o espartano usted que dice espartano o suprudencia o el automa usted espartano es que espartano es muy ya más tirando a call of duty y cosas así y yo que un poco si el metro redux fuera online lo descargaría pero ya que hago todos los juegos online no más yo soy real o single player me gustó no vamos a matar gente igual va a matar gente y mucho pero bueno o me voy a eso eso en el vídeo yo de que hice ahí de mejor momento de stream está eso suprudencia espartana estaría bueno ya me voy a caerme a tiros pero mi último también quiero vivir así tipo contar las balas tiene hacer todo tiene hacer todo en general que ganas de hacer todo pero bueno uno muchachos a ver voy a hacer votación voy a hacer una encuesta voy a hacer una encuesta acá no puedo hacer no puedo hacer cosas a ver vamos a hacer una unidad dónde está acá no puedo hacer cosas pará tengo hacerlo de tengo que hacer la cosa va que me voy a ver voy a poner ópera voy a poner rápido voy a poner rápido voy a poner rápido así ya así ya coso ponemos encuesta muchachos así ya lo hacemos rapidito acá iniciar encuesta encuesta supervivencia si espartano no ahí está listo voten muchachos voten 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 ahí va voten 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 no nene dale te estamos esperando ahí va quise lofi conoce a alguien que se llamaba shosuke si amigo si pasaba bastante por el stream pero un día desapareció y no sé lo agarraste vos lo raptaste vos lo raptaste tú ahí para bueno que chico estoy ah es que se me cae todo quitando de hacer que esto ahí está lo estoy buscando hizo un crimen no sos vos no serás vos a ver se me escucha se me escucha si se me escucha listo vamos a poner que van a poner cómo se vio la encuesta no estoy viendo cómo se vio la encuesta muchachos dígame de qué están ahí supervivencia ganó supervivencia ganó supervivencia ok bueno vamos a jugar supervivencia muchachos supervi yo su que está bien a ver supervivencia espartano supervivencia supervivencia bueno uy 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 ok mancan ahí está no hice hice ahí está listo normal difícil o comando no comando difícil te deben romper el culo que más animales vivos en minecraft para que salga la carne cocina alto hijo de puta hay que meterlo en cana todo esto hijo de puta comando de una ni en pedo ni en pedo en difícil difícil comando ni en pedo porque no tampoco la que vivir tanto quería jugar justamente yo quería jugar esto solo vos anti me olvidaste a streamear hijo de puta lofi mañana probamos el tetris en el 78 yo se mate todo bien estoy acá quería jugar esto solo en realidad y el santi hijo de puta me agarró streamear streamear mi hijo es que en realidad yo en steam tenía que haber sido el max pain y el alone in the dark pero esto quería jugarlo solo y nada me olvidó hijo de puta pero dale que dificultad vos mate que si que dificultad igual este juego tiene mucha pinta me lo comentaron demasiado yo estoy repicado amigo pero agarrá y si una dificultad hijo de puta y vos me hacé caso y si obvio pero bueno a mi tampoco me parecía mala idea pero bueno que se yo difícil para probar bueno ya fue difícil conseguí una forma para tener el club de fornite a mil pesitos nomás y bueno yo no estoy jugando a fornite así que gusta la barra hasta que la imagen de la izquierda apenas sea visible no apenas sea visible ahí no no sé ver un choto ni yo voy a ver un choto ahí o ahí ahí creo ponerle comando difícil que hijo de puta ok no mostré la intro que boludo bueno ahí te explicaba que hay una guerra la gente básicamente en la guerra esta nuclear se refugiaron en los metros y básicamente pasaron 20 años y se formaron sociedad de facciones todo y todo está viviendo tranquilo hasta que de la nada apareció algo y no se demuestra que apareció pero a ver hey Artiom cuando te salgas tu estación ¿te pensás que terminará en un lugar como este? no sabiendo si queríamos salvar nuestro mundo o enviárselo a la tierra ¿dónde me lo puedo? ¿dónde? casi me caigo a la verga estoy re pero recontra picado boludo aca pero la puta a ver un culo joder ok parece que me llamo aritón papa uff ok 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 esta linterna anda muy bien el juego por fin un jueguito que se ve bien y que me anda bien boludo salió eso amigo salió eso de la nada hubo un más cargazo voy a tomar superficie mirá que es la superficie hermano al fin prendiste cuando puedo ver y sigo ya la cargué boludo uy supongo que está armado ay toma forr cae a tiro igual me queda un poquito bala si hoy me murió ah claro si no me sé cuando muere boludo pero ¿dónde salen tantos? no tengo otra arma pero no puedo pegar una trompada no sé para gritar boludo la puta madre creo que la única bala tenía en eso que pilotudo viste que prender fue buena idea grani juego mal la puta madre ya se me atrovo la combo tengo que mantener en realidad eso de apretar repetidamente es mentira ¿sabes que me visió el grani? ah eso no había visto el grani está bueno igual como un juego ahí medio arcade por así decirlo topo no top yo dije top capaz de dije topo pero a veces no me escucho fuera a joder no me escucho no me miedo que es afuera boludo eh y esto boludo la concha la lora casi me me chocan la puta madre mira que vino un un masastracker hermano lofi dándole duro a la puerta metálica casi me pisa hijo de puta roman are you sleeping no me acuerdo de eso uh aguante el metroski mal boludo yo me acuerdo que igual yo si retopo esto porque no lo juegue yo me acuerdo que pruebe un poco el 2000 el 2009 robé el metro ex u me gustó una banda y dije ya está compré toda la saga boludo y nada me quedo pendiente no tengo balas así que no me filtro uh esto esto si va a ser pesadito los filtros las mascargas todo lo otro uy no tengo balas no tengo balas pero bueno aguante aguante anímico anímico ay la concha de tu mujer anímico 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 ay se dan un muerto un biblio metro stalker los dos amigos no tengo nada no tengo nada para pegarle ya está me mataron ah no ese me ha cagado muriendo es que hice el aguante anímico o sea un carro joder amigo el santi tiene el stream retrasado no no se lo llevo a un puesto no no creo que si amigo no que paso a un Llegó a la barricada Uy, a ver Bueno, bueno No, vos lo lees retarde Claro, verdad No, no Decidí ¿Tengo que decidir por uno? No sé, no jugué a Stalker Stalker, digo Metro Stalker sí, jugué Pero Metro no Hicimos lo mismo Yo había probado el Exod 60 Después empecé a jugar el Exodus Y qué belleza Meudeus, mano Es que sí, el Exodus lo jugué Me gustó una banda Pero tuve que dejar jugar porque Me hizo mierda la compu Era muy pesado, boludo Y sí, sí, no, bastante pesado O sea, yo no podía jugar No puedo jugar solo Menos que lo puedo jugar en el stream Metsker Metsker, bit Artyom 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 Ayer tu encena, boludo Ahí, pará Quiero chequear algo, chicos Quiero ver si se escucha Porque dice que es mío Choto esto No, se escucha, se escucha Listo ¿O no ves justo el Crazy? Sí, obvio Creo que no lo jugué Fue el 3 Un pelijo llorando Está lleno de cosas Ah, pero yo quería ver el libro Bludo ¿Y esto? Está lleno de cosas Aguanto volver y Metro Ah Metro.com Amigo, ya está Página web ¿Por qué fallé que era un bate Cualquiera? Uf, Ayrton Artyom Yo digo Ayrton Soy yo, Logi Tu fan más grande No un pelado perorista Calla, el pendejo ese Yo tengo un gato Que se llamaba Ayrton Bude Yo ponía Ayrton Senna Habían los pelados Me persiguen por todos lados ¿Viste? Me persiguen los pelados Tenías razón Sante No estoy acá Maten al nene ¿Quién quiere El Resident Evil 4? Y todos Pero creo que ya La mayoría de los jugábamos Si, si, el remake Creo distinto A ver He perdido mucho detalle Creo yo Yo ¿Qué es esto? ¿Donde se ve más frío? Viene y yo Un rango más cerca De la superficie Pronto nos contaríamos Con el viento Urlulante Y nos enfrentaríamos Las criaturas Que nos aguardarían Milagro viaje Llega a su término Y obtendría el coraje Y la voluntad De llegar hasta el final Tanto he hecho pija Bola Wait Otro pela Pelado botón Que gozo Buena amigo Me ha reequipado A un día Tiene que deshacer La de Granny Remake Nunca lo jugué Pero posto Parece un juegón Pero nada Queda con el original Es de PC Y se ve re bien Lo estaba pensando Yo tengo un solo En el Discord Que pasan juegos Justamente pasaron En el Granny Remake Así que Bombardé en Marruecos Bombardé en Perú Está muchísimo Más elaborado Y sí Obvio Obvio El remake El stream del Granny La paja del streamer Es esto Que yo O sea Como que hay veces Que los juegos de historia Me pierdo mucho detalle Y toda la bola Porque Estoy jugando solo Aparte tengo que estar Si tope al micrófono Y te van a fijándome Que se escuche bien Y toda la bola Entonces bueno ¿Qué pasó? No, ahora viene La concha de su madre La puta madre Boludo Un segundo Así tranqui Quita el weapon Ok Esto tiene un arma Ah Bueno, bueno Calmante Cabezón Uh, 60 balas Vieron bastantes Si yo me agacho Tengo Amigo Es una chota Entonces Tengo que apuntar así Uy, no, no, no Ah, vienen por dos lados Claro Qué culiao Uy, boludo Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer dos palitas Dos, pilotudo Bueno Tengo toda la bala En él No Otro uno Otro uno Boludo Cabo tiro Pero ¿De dónde sale? Boludo No veo de dónde salen Aparte salen Me he matado Uy El keyful está jugando En difícil Es medio como el Cry of fear La recarga en este juego Si cargas cuando tenés Toda la perdés Igual el Cry es por cargar Sigue Uy Claro, claro Por eso Me di cuenta que Que cuando recargas Saca todas las balas Por eso estaba puteando Ahí, ahí Te esperaba Tremiento Uy Uy Me tengo más ala Ahí va Pero ¿Pero dónde salen? Ah, de ahí Boludo Listo Uy Sí, estoy bien Mañana paso el R4 ¿A dónde? Pasadata No sé Estoy como chorizo Mal Como chorizo Los darkones No son simples mutantes Son homo novices El siguiente paso En la evolución ¿Has escuchado De la survival De la fittest? ¿Guau qué? Nos perdimos ¿Qué ha pasado A ti, Alex? Puedes ir Como los lindos A la la Yo me quedaré A cualquier vida Que tengo Con los ojos Y los ojos Y me voy a tomar Más de un poco De tus homo novices Conmigo Para ayudar ¿Tienes que eres un viejo Movido Cowboy? Tienes que mirar 10 soldados Estrenados en combate El cuerpo se rompió El cerebro Los lindos Los darkones Se destruyeron El otro No Boludo No, me hicieron pija todo Lo paso por comentarios Este video No, yo lo hackearon A mí no, no, no Ah, esto es lo que está En la intro Me acordé, ¿no? Ah, te dejan re loquito Mal Literalmente Te dejan re loquito No, no, no Uuuuh Che la mano esta re bien hecha igual eh Osea es una manita medio viejo pero el mano ok se apuntó en la excursión esta para hacer cumplir la promesa del hijo el tron este mano 4k es que si se vio bastante bien eh Artyom Artyom Quiere ese tema ahora el Michael Jackson Rose urbano ¿Qué es QWERTY? Ah el QWERTY Claro suena la fila esta donde esta el Q bueno justamente el QWERTY no? supongo No 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 es esa cosa pero fue por fila creo lo que pusiste vos Creo no se Arre spamero Arre boludo Mira boludo Es que virito Espera se me escucha Me voy a comprobar porque ah si Estan poniendo WS esto si si capaz me lo escucha Ay Artyom 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 Pela Está todo lleno pelado Mira otro pelado Y el niño va a ser pelado tambien Me vienen chusiendo boludo A ver No 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 saca de una el caso Ok Y esto Y estos muchachos Che esto esta re re activo si son todo Nobody home Nobody home Ok tiene que ir por Acá no? supongo no por la fecha de esa porque ya es re obvio Me van a parar de putear vieja Alcho me Alto mechero joder Asado Jejeje Y estos muchachos tenemos lo Uh, puedo personalizar Tengo tres balitas Ah es como la plata Mira A ver Y esto que es? Un silenciador Tampoco lo quiero turnar mucho porque no se si lo usa mucho Lo hicieron en Luffy Lo que juegan Siempre que juegan a menos aparece 20 pelados Mal Me vine Me tenia esta saga y las limitaciones me emocionan Es que esta muy bien hecho boludo Me pierdo demasiado detalles boludo Es que si no tuviera en stream Te juro que estaría mirando acá boludo Y estaría como media hora acá por ejemplo Me gusta agarrar una banda Verlo el stage, lutear un montón Todo As you see Eh Entonces Puedes cambiar tu bala de calidad militar por No vi el mensaje Perdón Bueno puedo cambiar por cosas Artyom Where is your gear? Go to the armor and get gear up Artyom 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 La verdad que La verdad que Eso me sirve Mirá filtros nene Filtros dame Mirá Luis Toneli O Toneli Toneli Eh Ahí esta Juegazo Eh Como estas amigo todo bien? Yo estoy jugando por primera vez Por ahora el exodus me gustó un montón y me compre toda la sala Y recién ahora la estoy jugando pero bueno La verdad que la estoy pendiente y ya no podía No podía atrasarla mas No podía alargarla mas Ya esta A ver Que esta para probar no? A ver como esta arma Ok Me necesito esto No Perdido el cargador Que pilotudo ¿Perdido el cargador? Amigo soy un imbécil Soy un pilotudo Perdido el cargador Soy un pilotudo Amigo perdido el cargador No se si tengo todas las balas No se Tengo 20 amigo creo No 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 voy a que perdí todas las balas Soy un pajero boludo Vamos a ver Hay un arma escondida en un asesor Creo que es la primera misión O la segunda no recuerdo bien Bueno ahí me fijo amigo Macaque no se No se que hacer boludo Todo el cargador Ah en esa sala de munición infinita Ah A ver Son siempre Espera Espera Vamos a probar Ah es verdad Es verdad es verdad Chequeo chequeo Tienes razón amigo Ah espera Ahora de paso Listo Ay menos malo boludo Me cague todo No no gracias gracias Porque de verdad me cague todo Inclusive he perdido todas las balas boludo Tengo como un carro delantero Es que no Estoy en modo de supervivencia si mas Si uno de dan Podría volver a la superficie Nunca he visto a Moscasti idents No sé Fijate Si podes decime Vos tranqui이�bornos Porque las balas van y vienen pero muy importante es la familia Lo importante es el metro Bolí, me eché un meo de dos minutos Pero qué agua tomaste Un bidón tomaste ¿Cuál metro es? El 2033 Todavía no salió de la superficie en la intro Pero no, no, no salió Bueno, ahí me explicó Mi hijo mereció suerte Tengo que hacer ayuda humanitaria, creo, tío Tengo que proteger un coso Obviamente nos vamos a recontrafugar Esto lo voy a leer rápido Porque si no, tomo 10 años Página siguiente Bueno, no, si quieren leanlo ustedes Vuelven atrás Qué genio El que regalaron No, este lo compré hace tiempo Antes que lo regalaran O sea, lo regalaron ya sé Pero bueno, yo me lo compré en Steam Aparte Steam anda mil veces mejor También es weado Yo tengo todo de una, todo Oye Aparte en Epic No sé por qué Este es un quilombo Para cambiar de disco Para instalar los juegos Estuve pensando en platinarlo Ese juego Pero no Me dio pila Me dio pila de pereza Y sí Yo juego platinado No tengo nada 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 El chabón tomó la reserva Completa de agua En Buenos Aires Es que sí Dos minutos Ok ¿Viste a Chancho? ¡Eh! ¡Mate! Te encontré, boludo Vos y tu familia Los regalos en Steam Sí, pero ya lo tengo, boludo Ya está No tengo ese tiempo Por eso Sí, mal No sé por qué me tanto Es que sí Dos minutos Te cuesta leerme Quizás porque soy dominicano Y sí Porque no son palabras argentinas Viste, me cuesta un poco Obviamente porque también Tengo el chat ahí Re chiquitito Lo tengo en el celu Encima tengo el celu En horizontal Y veo el chat ahí Como un cuadrito Lo normal yo creo Y sí No vamos, no vamos Chicos, voy a ver Porque fuera a jugar Quiero ver Es que Recién me estaba escuchando Estaba ahí hablando Con el chat Pero aún así Me pongo a ver Si se escucha el micrófono Es que se desconecta Solo el micrófono Es una chota Tengo que cambiar el cable Lo normal yo creo El tiempo de mío Y sí Pero dos minutos Es como que Me da bastante Ya tomaste bastante ¿Qué puede pasar? Yo también, obvio Ni en pedo También les depende Claro, depende De cuándo tomaste Obvio, boludo Tomaste una cantidad normal Y me da 2 minutos Mi amigo ¿Qué tomaste, boludo? Lomo tomaste Mercurio tomado, boludo Oh, re pesado Cuando te despertás Ahí sí tardás Ah, ahí sí Pero bueno Porque son 8 horas Y encima te despertás Con sed Porque solamente Todo el agua Esa que tiene El cuerpo Todo el medio Al día No tardás menos Sí, tardás menos Yo me había comido mucha pasa De uve Y se imagina lo que pasó La verdad ni idea Pero bueno Ah, mierda Me odio este tonel Bien, Peter Abra la puerta No hay problema Estar aquí forever ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese tonel? Bueno Es un tonel normal No tan bien lit Quizás Yo me he pasado El último mes Y bueno Yo no me gusta Eso es todo ¿Tiene miedo a oscuridad O tiene miedo Que parezcan bicho Que no es normal Porque este mundo Es una prom ¿Ustedes me vean? Y la verdad Que yo no mucho O sea, yo me una vez Cada tres meses O cuando gastás mucho También le tardás bastante Nunca me comí Pasa de uva En mi vida Ah, yo sí, boludo Pero comía poquita No mostaba mucho Lo comí porque me da Mi abuela Me agarra y decía Come esto Mirá, hay una pasa de uva ¿Eh? ¿Por qué recargo? ¿No tenía más bala? Me culearon, boludo Te ayudaría, hermano Pero está el otro No tengo palanca Ok, ok, ok Tengo que ver acá ¿Qué dice? A ver ¿La mujer es sin caca? No, amigo No tengo ni idea La pasa de uva Te ayudan a hacer el 2 Y yo comí tipo 40 Que hijo de puta Igual la pasa de uva Es como que No son muy ricas Pero tampoco son horribles Es más o menos Es como una comida Que no Yo no prefiría Prefiría no comer Pero la comería También tengo un problema Pará, boludo ¿Qué pasa? Hola Pará ¡No! ¡Y eso! No, la luz mala No, amigo La luz mala La concha La luz mala Apareció Alejate 1,3 34 centímetros No, estaba haciendo La promocidad Te agarró Te agarró La luz mala Chang ¿Y llegará de acá? No, amigo ¿Qué es eso? Ah, yo soy lore De estos bichos Yo lo había visto una vez No sé que vi un video Me respuile Lore de estos bichos Ah, hijo de puta Me dejó sordo Me dejó sordo ¿Qué hijo de puta, boludo? Claro, yo soy lore De estos bichos Creo Si tu mujer caga una banda Pará, boludo Bueno, me lié De Stalker Ay, Miguel Ay, Miguel Me fui a jugar A Final Fantasy XVI Con mi primo Mi primo Manolo, tío Che, lo cagaron a tiro Al cosa así ¿Viste? Y se te escucha mejor Y sí, boludo Porque estoy así Justamente a propósito Che, ¿qué onda? ¿Murieron todos? Amigo, ¿qué onda? ¿Murieron todos? Nah, hola No, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Uy Bueno, pilotudo Toma, bicho de mierda Uy Tengo escopeta Pero veo Matalo a otro Toma, boludo No, boludo Se llora el otro Y el otro sigue dormido Despertate La puta que te parió Ni que estuviera habiendo Un estrés mío, hermano Toma Uh, les pego los dos a la B Está buenísimo eso Toma, boludo ¿Conseja la munición? Ok, ok Toma, boludo Toma Toma Hijo, con cero la munición Pero es que claro No puedo No 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 Me confundí Que si tiene el revolver en la mano No Me morí como pelotudo Me morí Me morí, boludo O la parte del juego ¿Me morí o la parte del juego? Un día Era un recito 4 Que pasao Pará, estoy del recho Mierda ¿Qué tal? Pará, 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 pará Soy yo, culado Casi me matan Casi me matan, boludo Uf, uf Día tranqui Satiado de este Disparada Pará Ay, Dios Pará, pará Fue una cosa Me confundí Porque Yo cambié de arma Porque pensé que tenía el revolver Que era más rápido Y no, no tenía el revolver en la mano Los Likers más tranquilos Resin Evil Mal, boludo Parecieron los Likers, eh Tipo Likers medio mutado Pero bueno Eh, bueno, está ¿Qué? A ver, quiero ver el chat, boludo ¿Qué pusieron? Eh... Y hay algunas que se rascan el culo Al... O la... O la caca Y después huelen Lo dejo con lo que se rascaron Pocas veces Eh... No sé, qué sé yo Así volví a la escuela Cuando vinieron el culo urbano Esos muestros son mutuaciones De topos Por la forma de la nariz No es algo confirmado Pero es lo que se cree Y tiene sentido Y no ha visto nada Esos son hormigas Oh, ahí sí O la... Tras que lo pusen difícil Y en serio que es lo más difícil Porque estaba comando Y comando difícil Eh... Bueno Yo llegué hasta una parte Y lo dejé Son mutaciones de Guess No, por las mutaciones de Guess Tiene que ser poni Poni, bolián Poni, bolián Un inesperado Y peculiar compañero Es verdad Tiene que pasar solo Por ahora Hasta ahora Y solo Mastex Terminó Es un buen juego Solo hay que tener Tener paciencia Y sí Vale Vale Toma, toma Me viene re bien Me viene re bien A ver A ver Streaming El chat El stream Pará Oye ¿Y eso? Una pinta travesti Tiene Para, para A ver Eh... Quiero ver la cosa Looté todas las mesas Hay looté ahí Imaginate estar con Con Ayrton Senna El día de su muerte Adentro es auto No, bolián GG Ya está Tiene pinta el jueguito este Recuerdo que el Metro Exodus Lo había jugado Bastante tiempo Y me ha gustado mucho Pero no podía seguir Porque afuera de jugar Me andaba muy mal En un punto Ya era como Lo resufría Me andaba a 20 FPS Por ahí Algo así No, me parece Me voy a culiar Si me saco de la mesa Me parece que me dijiste Eso patrolear Aparte No, no Pero no me hicieron nada Pero no No quiero Mandarme a cagar No quiero hacer nada Largaba a abuelo El hijo de puta Pará, boludo ¿Qué te pasa? Scrooge 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 ¿Qué me está puteando? En ruso, boludo Robertinsky La puta que te parió Le pego una patada Al pendejo ese, boludo ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? Pero bueno En el... ¿Tiene ahí Black Ali? Bueno, para pendejo Te pago ¿Le doy? Arrebató Lo guachín No tiene voz de pendejo No tiene voz de pendejo Ni en pedo Típico de pendejo ruso Te estoy diciendo avaricioso ¿De verdad? Te estoy viendo con lo de la munición infinita No te dicen nada Si luteas Créeme que vas a necesitar la muni No me dicen nada Voy a decir Vuelvo si no Te pago una balita Forro de mierda Arrebato dando vueltas De la JPD Te voy a encantar Nah, la verdad Tengo que cuidar las balas No puedo andar dando balitas ahí Porque sí Yo justamente Cuando me di la opción De usar balas Están tipo militar Ni en pedo Tipo no quise usar Vale bastante parece El boscado El pendejo Y un buen Un buen arrebato No vendría mal a este pibe De Mira pendejo Arre que es un heno Que zafaba En serio Viola no pierde la virginidad No, no soy la bala Te cien para dinero Solo usar cuando llegues Al final Bueno Bueno, pará Agarro la bala Uh, son balas Uh, amigo No, no, no 104 ya tengo No, no, aparte Yo voy a cuidar bastante Las balas Uh, miedo Somos Somos cuatro, eh ¿Qué pasó? Segunda se fueron Muchacho Te hacen de parar De mano, eh Y sí, boludo Me imagino Me imagino Me siento bastante Incómodo, boludo Porque Tengo que estar así Como todo recerca Al micrófono Tengo que estar así Como en una posición Alta paja Fuera de juego Por eso lo quería jugar solo Pero bueno Ya está Bueno El santo está en modo turbio ¿Por qué? Ah, por lo que Acercó la silla Y ya Mira, la tengo pegada O sea, sí Estoy pegado al micrófono La paja que O sea, aparte No me puedo mover Porque si me muevo Muevo cable Y se conecta, boludo El micrófono Es una paja eso O sea, me muevo Hasta acá, hermano Estoy cerca Ah Ah Van a sacar la silla Es que la tengo cerca ya, boludo Pero me quiero mover yo Y no puedo No puedo Al que se mueva, gay Bueno, el trim se queda a cabo, boludo Hasta acá llegó el trim Ese pana ayuda mucho Si no querés gastar municiones Dejá que él dispare Pero... Ah Qué pelotudo Perdón Se me cuesta Ah, me quedó la escopeta Ah, bueno Che, ¿por qué está lento? Tengo balas de esto ¿Qué pasa? Ah, eso es solo un single erker Dejá que atacan grupos de gente Pero si no estás alone Cuidado tu mierda Voy a usar el revolver Porque No tengo muchas alitas El diablo, loco Lucito, ¿dónde sos? Y ahí dijo De dominicana, boludo Creo Que va a estar retroaliendo el chabón Viste Y era Santa Fe, boludo Uh Jolla Tenía bala este hijo de puta ¿Una bala de esto? Sí, está Bien ¿Y eso? ¿Qué pasa que no tengan un número las armas? Como que aparte del 2 o el 3 o cosas así No me parece nada Ah, con el 3 sí No Ah, sí anda Pero tú sabes por qué no tanto Yo de lo crono urbano Villa 103 Directo 3 Lootea los cuerpos Es verdad Bueno, lootea la rata esa Looteo un cuerpo pero No looteé el otro, boludo Bueno, perdón, perdón Esperá, ¿vuelvo atrás? Ah, puedo volver atrás Va, yo me agarré Sí, me sigue Eh, me agarré Me hice hijo de puta ¿Qué hace? ¿Qué boludo atrás? ¡Mirá esta rata! ¡Mirá esta rata! ¡Mirá, mirá! ¡Lo sigo, lo sigo, lo sigo! ¿Qué hacía, boludo? Fala, quiero ver, a ver Es verdad Porque había cuerpos por acá Yo lo looteé una verga Había uno que lo looteé El de atrás Este Este lo looteé, ¿no? Sí Este lo looteé No Me pegan en mosca, boludo ¿Qué onda? Todos los cuerpos que veas Lootealos que tienen Oxígeno y munición Sí Coge ratas Luisito debe tener La misma ronca Viéndote jugar Que yo cuando te voy a jugar A R7 Sí, bueno, me imagino A ver, acá No, tiene pinta que hay que bichos ¿Vos qué decís? Yo, por si acaso Ahí no voy, ¿eh? Me voy con el chabón Ya está, ya está No, negro Yo lo cojo chill Lo dejo hacer Sí, mira Tomalo chill Tomalo chill Es de chill Es la primera vez que yo juego también Pero bueno Yo al R7 Me lo he pasado Una vez, ¿eh? Una vez creo que me lo he pasado Después, bueno Ya con esa La de stream fue dos Cancel animación, topo Arreglo de lo que sea De manera Biométrica La casa Sin miedo Ah, sí Pero tengo que tener cuidado Para Vamos a lutear Luteamos ¿Esto? No digo ¿Eso qué era? Un tornillo Para, culio Che, para Fuera el jugador ¿Dónde está? Mano, nina Eh, eh Ah, ahí está Listo Que se me va a ahorrar Uh, yo Moví eso Qué boludo Ah, mira Mira estos vidrios ¿No? Ah, mira Ok Ah, tengo miedo Ok Esto me hace acordar del R7 R7 Esto sí me hace acordar R7 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 Tuve media hora Con la barriguita Esa es la cuerda Me acompañé Una cuanta Una cuanta Trampa Parse Es colombiano Mólico ¿Qué le pasa? Es una llave Por una caja fuerte Ah No tengas miedo De explorar No parece monstruo De la nada Mira, parce Creo que está Más adelante Ya se paró Parse Queda Si me puedo acercar Preguntó ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, boludo? No leí, boludo Estoy leyendo el chat De hoy Ah, pero te comiste Una cuanta Lo he regalado Ego, pará Se moría más con eso Que con los bichos No, igual no Me morí con eso Me morí una vez, creo De los casilleros También hay cosas Síguelo Ah, lo tengo que seguir Ok Dale, boludo No, ¿cómo que síguelo? No, no, no Síguelo, no No No, si Chon está re duro Está re duro Chon ¿Cómo que lo siga? ¿Me los culé a todos? No, igual no Porque esto no es Espartano A mí otra sufridencia Si lo he puesto Espartano Me acaba de tiro Pero como sé Que hay Casi a las balas acá Si no, ¿qué haces? Mirá la brújula Ahí te dice dónde ir La brújula ¿Dónde está la brújula? Tengo el mechero Tengo el mechero Tengo el mechero Tengo el coso Esperá Subirá el brillo Es que yo justamente Lo dije Lo dije Lo dije Le brillo ¿Dónde está? ¿Dónde está el brillo? Gamma Acá Es que yo les dije Boludo Yo les dije Que Ay Yo les dije Que iba a estar Oscuro Boludo Ay, vino un Petrinsky Boludo ¿Acá hay uno? ¿Acá no había uno? Es que no sé Es que tengo Agarré un cuchillo yo ¿Puedo matar de manera sigilosa? Ay, culio Amigo ¿Cómo lo mato? ¿Lo mato con el coso? A ver, espera ¿Tengo la faca? No, no tengo la faca ¿Qué hago con este chabón? ¿Qué hago, boludo? Es que no Quiero matarlo sigilosamente Pero ¿Dónde está la faca? Porque él lo tenía que matar Sí o sí Oh, en serio No tengo mucha mala Ah, no me vio porque No sé Porque dio ojillo Si tuve un arma silenciosa Sí, boludo Ah, esta es silenciosa Creo Creo, no sé ¿Pruebo? Pruebo, ya fue No, amigo Son una banda Boludo Subo la banda No Menos mal que tenía que darme tiro Boludo La concha le logra Ah, si me tiene que ir derecho Tiene de cuchillo Topo, pero No tengo cuchillo La concha es de la obra Tengo que poner los controles ahora Esperá Vamos a ver Verencia Controles Teclado Armas C Ah, la B corta Boludo Si mantienes Clic izquierdo Recién leí Era re tarado No, pará Tanto Porque no soy Yo quiero matar sigilosamente Este boludo El de la cosa En casi todos los juegos Es la B corta Topo Pero No sé, boludo ¿Qué es eso? Me gustaría elegir el arma ¿Me entendés? Ponerá este Ese El de la El que tiene luz Lo mato lo último No, no No lo voy a matar primero Porque Seguramente Me nace el pija Ay En la PS4 Ah, porque Oja de en play Claro, boludo ¿Y eso? ¿Qué fue eso? No ¿Cómo que juster? No, no No hay nadie Juster Me encontré el muerto Y me voy a culear ¿Eh? Ahí Se lo corro por atrás Hit Mírame ahí el otro Ya fue Ah, ahí viene el chabón ¿No? Ya está Ok, ok, ok En la caja De atrás Hay más balas ¿Dónde están las luces? Ah, ¿no están ahí? ¿Acá? Ponele Acá hay un Ahí me paro No Pero si le pago las luces Le voy a llamar atención Que es lo normal, ¿no? ¿Qué dijo usted? Ok Ok Lo mismo Voy a botar el otro Voy a botar el otro Es mío Cómo No, ¿dónde mataste El último chango? ¿Acá? ¿Por acá hay balas? Este bolito sí Pero Acá no ¿Dónde? Acá, boludo ¿Dónde hay balas? ¿Dónde? ¿Dónde hay balas, boludo? La colcha de la lora Nada, no sé dónde iba No Ok, ok Ok, tengo que ir Voy a culiar esto igual Ah, son dos Mmm, son dos, boludo No, es que son más, creo Porque yo me acuerdo Haber visto tres Me cagaron a tiro ¿Eh? Todo ruso Y para, a ver Arriba de la caja Ahí bala Ah, arriba de la caja Ah, sí, es verdad ¿O no? No, mentira Mentira, no hay nada No, mentira No, mentira No hay una chota, boludo No No, no, no Dopado Yo entré ahí Y empecé a matar Como a Rambo Solo tenés que esconder Detrás de las paredes Sí, no Pero el tema es que Depende del modo que lo jugaste Yo lo estoy jugando a supervivencia No recargué No Ah, no, no Guardé las balas Ah, ok, ok Ya tendré que ir Creo Creo No sé ¿Nos mato? Bueno, igual quedan Este y un par de burlitos Ahí atrás de la pared Creo A ver, vamos a esto Vamos a poner los caladores Ahí está Este se regaló No No se regaló una pija Una pija se regaló La chota se regaló Es que este me va a ver Es que este me va a ver Este me va a ver Y tiene otro más ahí No, alta paja, boludo No sé qué hacer, boludo Perdón, pensé que eran balas Tengo una mira Tengo una mira Ah, no Ahí está volviendo Está volviendo Está volviendo el otro No sé si matarlo ¿Dónde está el chaval ese? Acá maté a todos Y no me sospechó a nada Apaga la luz y todo Nada Lo brasa Qué boludo Me cae Al pie Me cae Lo mato o no? Bueno, ya fue Lo mato, lo mato, lo mato Ya, ya, ya Metrinsky No No, me ocurrieron No, ahí sospecharon Ahí sospecharon Porque no dijo nada Por suerte no dijo nada El hijo de puta No me botoneo Le re el coso Qué Qué pedazo de pilotudo Le re Chicos, si no ven nada Tranqui Le aviso por las dudas Esto me da balas, ¿no? Sí, oye Ok Ahí había uno Ah, esto lo puedo agarrar A mi espalda, ¿no? Cuando cambia el lado Lo agarro por la espalda Quería estos dos, creo que son Y uno ahí atrás de la pared Ay, pero se re cerca No, no, se re Se re acerca ahí Hijo de puta Bueno, ya fue, ya fue Lo acabo de tiro, lo acabo de tiro Ya está, ya está Tengo bala de esto Uh, tengo bala de esto Listo Piola, piola, piola Porque Aparte esto hace ruido y todo No sé con qué matarlo Con esto Y ya fue Tres, dos, uno Uy 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 ¿Qué? Me pegué de ese, gordo Uno acá Uno acá, que uno acá Me pegué de la cabeza ¿Qué carajo? Listo Vos también Gordito Pero La concha A tu madre Eh Ah, ahí está No viene uno por acá Ahí están, sí O no Bueno, yo lo teo todo Tengo tranqui Inva No puede ser raro No tengan bala No tengan bala esto, boludo No, esta es la copeta No, esta es la copeta ¿Qué pila de eso de espilatudo? No, no, dame esta Ahí está Inchequeable A ver, pará Inchequeable Vos la arma igual Dijiste Esta es la copeta Esta es la misma que tengo yo Creo Sí, es la misma que tengo yo, boludo Me acabo de tener lo mismo ¿Qué arma, boludo? Esta Esta es la copeta también Re rápido Ah, justo vos me decís Bueno Ando jugando Minecraft con Yosuke Y él tiene un mod Donde él se fue Elevando para el culo Y después Se me puso La pantalla en blanco Y vi a Yosuke moviéndose Rápido Y el sol Y la luna se movían ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ah, tengo una zona Yosuke tiene A Made in Heaven Ah, justo vos me decís Y bueno, boludo Me preguntaste mi opinión Yosuke tiene un Me acuerdo que cuando Jugó mate con Con Koso Con Rece Y era vos re grave, boludo No me esperaba Bueno, con el arma, mi hijo No, no me dijo ni un arma Para el culo Jaja Elevando para el culo Bro Lelo a Luis A Luisito Gorreado Las armas que tengan En una zona amarilla Porque tiene modificaciones Por lo que tanto se mejore Uy, se rió Claro, esto es mejor ¿La tengo yo? Bueno, lo mismo Voy a comparar Voy a comparar Voy a comparar Claro, claro Yo no vi Esto es lo mismo que tengo yo Esto Esto es mejor que la mía Pero lo mismo, boludo Voy a la arma igual ¿Vos le decías vos? ¿La que tengo yo ahora? O la que yo Yo le dejé una, me acuerdo No, está la copeta Es todo lo mismo igual Es todo lo mismo Es lo mismo que tengo yo O esta Es igual Es igual, boludo ¿Dije este culo? ¿Cuándo, boludo? Uy, no, estoy re Ay, Dios Estoy re quemado Si no, si dije algo así Perdón, chicos Estoy muy con cualquiera Estoy muy pensando todo ¡Ay! Vale, acabo esto ¿Te pegué? Ahí está Pero a mí me hace afear, amigo Juego al counter pa Ay, estoy errando todo Juego al counter pa Juego al counter pa Se de errar el tolado Igual ese tiene un arma Re pijuda ¿Qué onda? ¿Qué onda el arma que tiene este chon? Ahí está ¿Qué onda ese chabón, boludo? Y tiene eso Hasta escuché un sonido De medio raro Dijiste elevado para el culo No, ¿qué dije? ¿Qué? No, cualquiera ¿Qué dije? No, chicos, perdón Estoy muy en un cumple Pará Me te luteamos ¿Y este qué tiene? Lo mismo que yo Bueno, agarró la bala No, igual para Fuera joda, chicos Estoy muy quemado No sé qué onda No me escucho Yo no me escucho hablando, muchachos Por eso Disculpen, disculpen Estoy muy quemado, mal Chau Che, ¿cómo me curo? Eh, ¿cómo era? No, con tap Tengo las notas Che, pará Ese mod tiene Corte de Made in Heaven Con voz ¿Dónde es padre? ¿Eh? ¿Del Padre Puchi? Te dejó como colador Es que sí, me hizo mierda Eh Chicos, fuera de joda ¿Dónde hago para curarme? Cosas así Tengo las preferencias, señor Controles, teclado Comentario Ah, acá está Eh Ah, botiquín con Q Sí, porque medio me pigió No sé cuánta vida tengo Pero me pigió bastante Ahí está Moté otra Eh, voy a estar en no Gastar todo No, es que no sé cuánta vida tengo Por eso No tengo un Como un Una barra Un estado No tengo nada A ver A ver No, pará J1 Me he perdido Me he perdido ¿Qué tipo de batería? Ah Tiene poca batería el coso Boludo ¿Y esto? No No, voy a prender Voy a prender porque tengo poca batería en la interna ¿Y esto? Ah Agarró un filtro Claro que, boludo Jugar ¿Vos no tienes la voz grave? Re ese Sí, sí, boludo Va, no tiene la voz re grave Pero tiene la voz de un Pibe normal, boludo Pero no tiene voz de Femboy ni nada O sea, no te espero así Yo también a Yusuke parece que te Que tan bien Le pasé el clip Acá la batería se hace manual Eh Para ver Controles Teclado Inventario Botequín Tiempo ¿Dónde tengo? Acá la linterna ¿Pero cómo hago? ¿Cómo para recargarlo? Bueno Acá te ponemos en más cargas I'm here Bitches Ahí está andando bien mi linterna Otro filtro Bien, bien Uy Uy ¡Ay! Me culió Me hizo mierda Amigo Dispara muy Muy rápido Las dos balas Ahora Yo no sé cómo estoy Encima No sé si estoy bien Si estoy mal No sé si la sangre Me parece que es del Del bicho Pero ahora que me pegó Una muy buena Me hizo pija eso ¿Y ese? Pero sí Lo filmo y tiene una voz re grave Eh No, igual Vos fíjate después Fíjate el stream de Mate O no sé si está el bot Fíjate que Que ahí estuvo jugando Con Mate A ver Abajo en el fondo Hay loot Pero bueno Pará En el fondo Es decir En el fondo Es todo vacío Me está Me está cargando A ver Este bicho No tiene loot Que tiene sentido Igual que no tenga loot Porque aquí va Tiene un bicho Un loot Eh ¿Y eso? ¿Puede estar allá? Parece que no ¿Qué es eso? Ah, no es nada No, no es nada No, no Creo que la estoy reflayando Sí, la estoy reflayando ¿Qué es stream? En Twitch, boludo En Twitch estremeó Porque streameé en Twitch Ahora el Mate Tienes que ir a explorar Para que puedas abrir Es que sí Estoy tratando de explorar Pero Al fondo Eh No, como que al fondo Cualquiera, ¿no? O sea, yo looté ahí Un par de cosas Tampoco que no looté nada ¿Qué esto? Ahí está Yo looté ahí Un filtro, todo Bueno, vete Uy, este tiene un montón de cosas ¿Qué está viendo? ¿Qué pedaz, guachín? ¡Ah! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ah A ver, por acá No, igual no tiene pinta Que haya algo, boludo Si no Si no, me Iría ¡Ay! Me ha habido La puta madre ¿Comunica? Creo que lo hiciste Comunica Ahí ¿Quién vino? ¡Ay, culiao! Estoy dejando re solo, boludo Re solo Espera, a ver Acá no hay nada Ah, ¿viste? Bueno, tenía razón, John Eh, el filtro, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el filtro? Eh, inventario Ah, con la T Ok Con la T cambio el filtro, ¿no? ¿O no hace falta? Pues me tiró el aviso Pero No sé si era porque no podía agarrar más O porque Tiene más que nada No sé No sé qué onda Los cosas A ver Yo jugaba el metro Y era un 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 loto Que tenía varias cosas Puta madre Quise poner Y sí, bueno Le va a haber un montón Perdí al chabón, ¿vos sabés? ¿Vos sabés que perdí al chabón? Por boludo Ah, por acá Está esperando A la verga Vamos a checar si se me escucha Porque No sé si me escucha Capaz estoy Ah, sí Ahí está Acá más Mal Mal Me dan Son de Revolver Y esta armita La máscara se cambia Con la tecla G Sí, pero La máscara no quería que me Quería que me Quería que me El filtro Ah, estoy medio tocado Es verdad Estoy medio tocado Pero todavía no voy a usar el uso Porque Ah, uh Esta copeta Esta es la copeta Con modificaciones, sí Claro, esta está modificada Claro, sí, sí Esta sí Ahora tengo que agarrar Qué boludo Bueno, yo me gasté dos balas Ya está Ya está Qué baja A ver, va acá Y nada, acá adentro Ah Es que vale la pena Lootear, es verdad Pero, ¿cómo subo acá? ¿Acá cómo subo? Quiero subir ¿No puedo? Ah, tiene pinta que no Sí, pone bastante cosa Eh, ¿y eso? Hay algo ahí parece, eh Mira ahí ¿Qué tocaron? Eso es denunciable Ahí lo vi No tiene el agujo tan grave Pero respira re fuerte El culiado Sí, sí Creo que en el stream Lo estaban jodiendo justamente El master estaba jodiendo Porque Respiraba una banda Ah, no puedo agarrar nada más Que baja Bueno Toda la agarré a la yota O sea, con la garita que agarré Yota Eh La puta madre ¿Qué es eso? ¿Y eso? No Curra bien, papá Eh, fuera de joda En el Metro Exodus ¿No flasheé Que hablaba el personaje? ¿Le metieron vos O lo estoy flasheando yo? Dígame, muchacho Necesito confirmar eso Lo que jugaron acá Si hay uno que juega Metro Exodus No, acá Ah Claro no No, esto No sé si tocarlo Me acoso a tocar Estas burbuesas Porque no sé si Si es reactivo Tipo trauma del fallout Ponele Que haya Todo el lado reactivo Toda la bola A ver Compré Compré Una rifa ¿Me acuerdas de comprar una rifa? ¿Me acuerdas de comprar una rifa, bro? Es un chabón Que hace short, justamente ¿Qué es eso? Que tipo El carro Siempre hace el mismo chiste ese ¿Me acuerdas de comprar una rifa? Lickers Uy, para Tiene una pinta reactiva eso Ok Otro filtro Ah, ya tengo máximo Ah, es el máximo Claro Es como poner ahí Se tiene un costo de botiquines Voy a usar uno Espera Lo que yo tengo ahí Ahí está Para curarme Porque ahí está Amigo Choto Opa Chicos, Banker Se va a trabar todo Estoy viendo Sí, sí Estoy viendo Se me escucha Es que a veces ponen Muldes en el chat Y No Ay, hola No ¿Dónde estamos? Eh, chabón ¿Dónde estamos? Hola Filtro Joya Pimba ¿Y esto? Vale ¿Qué pasó ahí? Uh, mirá una Daga Espera Acá había algo Para lutear O lo flasheé Lo flasheé O lo flasheé Acá había una flechita Pero bueno Bueno Bué Sofuro Filtro No Uy, boludo ¿Qué onda? ¿Me morí? ¿Me morí? Ah Claro Yo entendí Eso es un lugar Todo re reactivo Claro Yo no entendía nada Oh, me voy a poder soltar Vamos a estar, tío ¿Qué? ¿Me tiene que mover acá? ¿O qué onda? Vamos a lutear acá un poquito Acá Esto acá Acá había nada No Ah, acá hay más cuerpo Acá hay, boludo Ah Este es otro más No Ahí, tírame Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí está Ok, ok Más cuerpo, boludo ¿Listo? Dale, dale, dale Con la G Con la G El filtro, boludo Dale, dale, boludo Dale La concha de tu madre Dale Eh ¿Y este? Amigo, me agarró una Tortuga Ninja Vamos El filtro, boludo ¿Es este? Ete ¿Qué vas a hacer? Amigo, me agarró una Tortuga Ninja No lo puedo creer, boludo Nah, boludo You can make it Me están diciendo todo el filtro, boludo Nah, nah Qué pajero Yo también Ah, pará Hay, pará, boludo Hay cosa para agarrar Pará Acá puedo guardar un punto controlado Al algo No Vale Que sea lo que Que sea lo que God quiera Vale Pumba Ay, la puta Que te parió No, ¿y ahora? Ya fue Uf Listo Eso no sé para qué Verga sirve Pero la verdad Che, yo tengo la máscara No, me la saqué Ah, no En mi pie Tu, boludo ¿Eso? Donate los ojos Ah, la vergonya Uh, este Ah, mío Alto loot Tenía este Más Botiquín ya tengo El máximo Mucho Estoy viendo Por avaricia Nah, igual Sorri Y boludo Tampoco Que me cae muriendo Hay cosas así Que son miedo Trollen en el juego Ah, espera ¿Me escucha? Sí, sí, sí Estoy chequeando Probablemente Ustedes me dicen No, si se deja escuchar Porque eso Pero claro Capaz un rato largo Yo no quiero que sea un rato largo Las llaves rojas Son para las cajas fuertes Que tienen mucho loot Claro, pero yo no me encontré Ni una caja fuerte Por favor Ay, no Jodeme que bicho Y sí Se escuchó un rugido De la concha ¿No? Hey People Open up Don't let your two-legged driver Die Pool is dead PSG Straker Francia Mbappé Dale, dale Uh, tengo un van de balas Por suerte me ahorré Esta arma Igual esta arma es una poronga Con todo respeto Pero no Me perdí todo el cargador Si, un pelotudo No Estoy usando balas militares La concha de tu madre Nah, que juego de mierda No me dijo nada Moríte, flaco No, le reto la bala Le reto la bala No Están reculeando No, me están reculeando Cu, cu, cu Moríte, flaco Hijo de la puta madre Es que arranqué tarde En realidad Ah, tengo otro chabón ayudándonos No, me están haciendo mierda No, no me llegó a curarme No llegué a curarme La concha de tu madre Llegó tu fumador Por viva Que están poniendo Me llegué a la superficie Dejó el arma del asesor Me voy a dormir Bye Chao, Luis Gracias por Pasarte acá La verdad Dejá tu suba Me ayudé bastante Y bueno Hay que seguirlo Así que nada Qué paja Morí como piloto Acá llegó tu lodo Pichote Porcas Ay No, la escopeta igual Tengo que operar mucho de lejos Ahí estoy, ahí estoy, ves Ahí yo estoy con el ritmo ya de cara Tiro todo ¿Viste? Lo menos que tarda un poquito más Si fuera Bueno, estoy pidiendo que recargue Como si fuera el Dome Ledger Cualquiera Está lleno, boludo No, me hizo mierda Me mataron así Me mató el tren ¿Qué me mató el tren, boludo? Me veo de pego miedo Me mató un tren, boludo Sí, sí Me mató un tren ¿Qué onda? A mí te voy a quitarle más que la gas Después de haberte la exosor Podría romperse y luchar Ah Acá te la Es verdad Me he olvidado, me he olvidado No sabía que se podía romper igual Pero me he olvidado No, es una poronga esta arma Con todo respeto Pero es una poronga Es una poronga Ay Uh, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Eh? Se huyó las galas No está No, no, no No tenía cuidado Tenía dos No Para, boludo No, la verdad que es una poronga esa arma Esa arma es una verga Aún te revuelvo, boludo Revolvo mejor Uy, uy, uy Ah mío, me culieron en un segundo En un segundo me culieron ¿Va a ser un especial de 200 subs? Y sí, pero si llego, boludo No sé si va a ser un stream especial O un video capaz Ya fue, voy a recargar Me pierdo dos balas, pero bueno Ah, no, no Igual no pierdo dos balas Es bueno el revólver, boludo No me puede negar Es mejor que la verga esa Ametrallador Es una pija esa Ay Ah, había uno acá ¿Por qué? ¿Por qué es un Sonic, pelotudo? Ah, guarda Y párale, brudo Ay, ¿por qué es un Sonic, pelotudo? Ay, boludo No, está demasiado No, amigo No, es una locura Acordate que podés pegar La puta que te parió, Santi Te digo Venía a jugar a este jueguito entonces Si está, me pierdo eso, boludo Jugá a este juego, Santi Dale Vieron nada En Steam En Epic Todo, boludo FATF4 Con este revólver Hacés mierda cualquiera Y sí, bueno Pero este No es FATF Igual este revólver es medio como Son balas normalitas No son, tipo No sé O sea, balas Como la de la Decer Eagle Son balas creo que Punto, con el de cuatro Una BR, así ¿Qué es eso? Esa se pija O sea, un A la de seerir le dicen Como si fuera un sniper De bolsillo No por nada Debe ser Los Yankees Prenen Ay, espera, espera Pero no puedo ni hablar, boludo Porque estoy full Con esta verga Por favor Estoy cagando a tiros, boludo La mejor arma es la escopeta Pero no tengo mucha bala, boludo Pero de la puta madre ¡Adiós, los cagos de tiros! Me mataron de una ¡La puta madre! Me fui a cuando tenían cerca El Camongo Es verdad Igual lo puedo pegar Claro, es verdad Es cierto que se muere Que boludo Yo estoy gastando bala Es que tiene animación de muerte En vez de ser un Ragdoll Entonces no Me confundo, boludo ¿Ves? Ahí vienen más No saqué la máscara ¿Vos vamos a querer? Ahí está Pero de la puta madre ¡Eh, eh, eh! ¡Va! Bueno, no sé si va a servir mucho Con estos bichos pegarles La verdad Vamos a probar No, no sirve de nada No sirve de nada, Santi No sirve de nada No, con estos bichos No sirve de nada Igual me haginaba Porque Está muy picado Este bicho Acá hay más picada Hay uno ¡Qué bueno, tío! No, espera Me tengo gracia Sí Me hicieron mierda En un segundo ¡Boludo! ¡Me están haciendo mierda En un segundo! ¡Ay, me hacen pija, boludo! Si te quedas en una esquina Y disparás con prisión Podés pasar fácil de nivel Pero no es fácil No es fácil, boludo Si esta arma Si esta arma sirvió a más La usaría Pero todo el tiempo, boludo Pero es una chota, boludo Mirá, justo me muestra Cuando no tiene balas Está re bueno Cuando no tiene balas, digo Como que tira un hueco O sea, me muestra No sé que tanto sentido tiene Porque como que me usa la bala No la tira el revuelo Automáticamente, pero Moriste La puta que te parió ¡No se muere más! ¡No quieres estar hecho, boludo! Voy a sacar la magia Cambiamos el arma ¡Uy! Me hicieron pija Me hicieron pija Me hicieron pija No, traje Tengo balas tampoco ¡Ayúdame! ¡La puta madre! Está complicado Esta verga Vení, vení Vení ¡Vení! Chao Mirá, mirá Un logro Pro Toma 8000 Solo te decía Nada, pero no dije Bardem Igual Como vos no Al Santi sí Lo bardemos Lo dijo Podés pegar Estaba diciendo Que no pegaban una ¿Viste? Yo de verdad Todavía recosa Venía a jugar Este juego A ver si la bancada A ver si te va A ver si te va ¿Viste ese voz? ¡Suscríbete a las condiciones! ¡Burban! ¡Ven a visitar! ¡No! ¡No te vayas a correr ¡Burban! Tenemos un pequeño trabajo Para terminar Y luego Volveremos a ti ¿Recuerdas a dónde deberías esperar por mí? ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡Puedo ayudarte! ¡No me tuve! ¡No te vas a decir! ¡Absolutamente! Igual Igual Chicos Tranqui Tranqui Tampoco Me enojé Yo no como al Respondí al Santi Porque Sentí que me estaba Re bardeando A mí no se vale Pegar algo así Vijo ¿Qué me he dicho? ¿Qué me he dicho? Acordate que podes pegar, yo se si que me estas diciendo que no podes pegar una bala No se si podes hacer, no te parece Te re enojada el chon Ok Yo no puedo guardar el arma asi que Me voy a decir un poquito Y si Me re odia el rece Hace rato Vos tambien lo odia igual Sobre la puerta final Estoy siendo pepsi amigos Amigos fuera jodan el super este Se le meten muy barato Se le meten muy barato Venden muy barato la pepsi No se la compro tanto porque Amigo 9.90 la estamos vendiendo 9.90 9.90 regaladisimo No olvide Ahí va chicos Yo puedo seducir a quien sea ¿Eh? ¿Lofi? ¿No te dolió? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa boludo? Cuando caiste del cielo Jejeje Que tira Que tira La adquiría mal La adquiría mal Ah espera voy a ver si se escucha Si se me escucha Si se me escucha ¿No estará vencida? Jejeje Pero como No se ven si va a dar pepsi creo O bueno si pero aparte 50 años boludo Es una gaseosa Es una gaseosa Aparte Si Osea si se vence No para para Quiero ver quiero ver La verdad ¿Tiene fecha vencimiento esto? Che no trae vencimiento No no trae boludo Fuera joda no trae Jejeje Re bueno el comunismo Boludo fuera joda no Amigo no trae No trae Fecha vencimiento de la pepsi esta ¿Ya esta vencida? De Ah boludo pero no se Que se yo Yo por eso asumí que no tenían vencimiento Porque No tiene fecha vencimiento Pero bueno Vamos a ir y chate un poco Y mantienes una atención a esta ¿Eh? ¿Ok? ¿Vale, no? No. ¿Vale, no? Bueno, todo tipo deben de clas Bienvenido a la mercado Ok Tendremos la parte O ¿A o ¿Tú quieres disfrutar la compañía? ¿Quiénes más? Wachuton PURBON Bueno, boludo, pará Amigos, vieron el video de ese, el ruso ese moviendo un... un toporo Sí, agarró un topolo, está dando vueltas Amigos, muy bueno ese video Bueno, no sé si es ruso Capaz es polaco, capaz es todo así Alemán no sé, no creo Bueno No podemos ir a Hansa Mira, aquí hay algunas cartas Puedes comprar un par de filtros, ¿sabes? Tengo una idea, voy a tener una conversación con un determinado alguien Podríamos conocer en la barra local o te encontraron en otro lugar Bueno, de ahí vas, tienes alrededor de 5 minutos Ok La torreita de Counter Bien Ahí está en plan de en medio, boludo Amigos Lo veo acá, literal, boludo Ay, que tarado Che, acá vomita como una sangre Bueno, lo hicieron pija uno Vaya marina Vladimir Nada, boludo, te quiero saludar Hola ¿Y este? ¿Y tu? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirabo! Uno se lo olvidó ahí Durmió Amigo, creo que ¡Ah! Acabo de encontrar una caja fuerte No tengo la llave ¡Ah! ¡Qué paja, boludo! Justo que encontré cosas Pero no hay más Dormiré bala Dormiste bala Nada Nada, boludo ¡Ah! 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 Bueno, si... Si rechorro yo, boludo ¡Si rechorro, boludo! ¡Me estoy robando todo! ¡Qué rico vómito de Venom! ¡Ah! 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 Mi m Mentira Mi m... ¿Qué tipo de respeta? ¿Qué si te importa? Me mire ¿Si te encuentras en el video? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es el Espacio? ¡Viva! ¡Ah! 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 ¿Si vean qué? ¡Ah! carlo que hace aca? naa naa estaba enchilote que capo boludo dejó de dirigir a Real Madrid para irse a un un metro todo terrorista boludo eh? aquí vamos bro voy a tomarme un poquito en pedo pero no a mi ole todo arabis hola haba hola haba no se porque me hace acordar a Elis del F4D argentinos juniors que el club si voy a decir club te lo entiendo eh? se me escucha? si se me escucha a ver che este mercado que onda te dije enorme esto para hacer un coso? esta lleno de gente lleno de todo bebead comrade comrade don't have enough russian blood eh? soy de boca boludo no entiendo ok 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 te cambio no vamos a probar la escopeta es que la escopeta es muy buena boludo esta es una poronga el revolver zafa pero está ahí sale claro sale eh? comprar 5 claro compro 5 y 5 ok este buen deal buen deal y este que hace? este es la mejora? una mejora para la escopeta me vendría bien o para la pistola esa de mierda porque creo que pegue un poquito más que también lo sea más útil y el arma del asesor? como? como? que arma del asesor? no para no miras que me regalé no miras que me regalé en algo no sé no la escuché nunca no la escuché nunca si hay una cosa ahí que me sigue ahí el arma del asesor eh? el que te comiste con favor osea no sé boludo algo así la verdad no no la escuché nunca jajaja si me hice así o si no si no si decís posta no no me acuerdo porque que hacés? eh? vender intercambiar esta me gustaría intercambiarla igual no es la que intercambia por nada no me intercambio por nada vos? que hacés? que esto? me vendí botiquines? filtro? botiquines? amigo, los botiquines valen mucho la pena botiquines eh? pusieron mierda camarada estos camaradas no tienen suficiente sangre rusa si los sangre rusa si pero lo de comrade bueno no se yo soy de boca bien y esto? ah esto es para practicar no? desafío desafío ah mira vos ok 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 entiendo entiendo la verdad muchachos no se que me van a hacer mi hijo tengo tenes 5 minutos mi hijo bueno haces algo no que esta porrongo hola esta re nula esta re nula este chon ok listo esta bien no me estoy diciendo boluda la verdad entendí todo pero bueno con el asesor tengo un arma oculta abajo es ah me esta jodiendo en serio había pero no hay asesor acá fue el fue el de antes si era el de antes ya esta me caigo no creo que ya sabes el de antes ok no boludo lo dijo el luisito ah es verdad eso te dice que había una arma oculta no igual ya esta ya esta chau se perdió porque no no la vi no 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 o no 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 borbón como si no lo sabes I've already paid my pleasure doing business with you are you sure commander ok van a abrir la puerta creo antes de llegar a superficie claro yo no vi el mensaje Luisito es que amigo hay muchas burgueces antes de llegar a la superficie no llegué a la superficie todavía boludo no llegué a la superficie no todavía no nos vamos vale boludo la máscara no no acá 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 es donde dice uno stream de granny para que te termine a hablar y te ido bueno ahora te digo cuando tiene gran de gran y nunca así que era obvio no me voy a poner máscara porque nunca igual stream de granny no sé cuando pinte ustedes chicos si quieren tienen muchas ganas que yo juegue el granny eh tiene muchas ganas que juegue el granny nos jugamos eh no tengo drama yo estoy retenido con esto igual y esto que surdo stalkers esos chiflados de policía casi de la vida o no viven a ver si fuera un muñeco de nieve con darapos no me voy a poner máscara 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 que ojete morirte justo en la puerta donde entrás boludo una mala leche apá claro viste tienes razón chon Busca por ahí Ah, mi hijo es verdad Antes el asesor de subir a la superficie Igual ahí no estaba Pero no hay ningún asesor Eh, Google dijo que cualquier cosa podía hacer Me comí una trampa Qué pedazo de pilotudo Qué pedazo de bobo Mirá la trampa de pilotudo Que me comí Claro, acá había una banda de chabones re muertos Se comían la misma trampa que yo Por andar de boludo No, perdón chicos, me re fallo No hizo falta, no hizo falta No hizo falta, no le hacemos nada Bueno, valió un poquito la pena Acá me disparo por esta varita Es que la escopeta vale mucho la pena Está muy buena la escopeta ¿Se me escucha? Se me escucha, sí Chicos, aviso de vuelta Porque qué cosa Si en un momento se me deja escuchar Avisen, no sean boludo Así ya Porque si no va a estar todo el tiempo Me di cuenta tarde Me di cuenta tarde La puta madre, boludo Me como la trampa como boludo Por no fijarme Encima me di cuenta tarde O sea, yo no, no Yo sentí que Yo sentí que no le había tocado Y aún así, bueno Yota Lo utilo yo Ok, ok, ok Aquí es de Al servero hay que Esparmiarle el de uno más cuadrado Qué boludo igual Qué boludo Me comí una trampa Muy pete, boludo Me hace acordar No sé, cuando estaba en Resident 4 O en el coso En Resident 7 Pero te juro que yo Esa trampa normalmente No me la pongo yo, boludo Sí, tan, boludo No, acá no hay trampa Acá, por supuesto, no hay trampa Ok, acá Está un filtro, ¿no? Sí Ok Bueno, ¿dónde era la escalera Esta que me llevó la cosa? Allá No, no quiero se aplicar una vara Para una, boludez No Me pegó igual Me pegó igual La concha, la lora Me pegó igual Las trampas del Resident 7 Que sí, boludo No, no, no Me comí igual la trampa Ya está Me comí la trampa igual Ya está, ya está, chicos Ya está No, más cargas Ahí va Todo lleno de trampas, boludo La puta madre Qué bronca, hermano No, voy a despegar una bala No, no puedo Ahí vuelve Ah, mirá Acá está la trampa Mirá, mirá, mirá Se me escucha, ¿no? Sí, sí Estoy chequeando Porque no confío Menos confío de niña Ok, la puedo cortar Tranqui, tranqui, tranqui Pasa nada, pasa nada Dos, no sé qué era eso Son aviones No sé qué Bárbara No te olvido en ese De otro lado, ¿no? Claro, de otro lado Fíjense bien Por si acaso Ah, ya está Mirá Qué hijo de puta Mirá esto Uy, mío El chabón creo que no habrá visto Tanta luz En su vida, boludo Ok, ok Ok, ok, ok Un lindo perrito La verdad que sí Hermoso perro Voy a saber así trampas Parece que no hay nada No sé si es la luz O no sé qué le pegue al chabón Pero como que medio le agarra algo Eh, mirá un coso ahí Como reloj que yo tengo Ah Ahí está Para eso tenía Esta sí No te la comí Hijo de vos Literalmente Necro Llegaste en el peor momento Porque Bueno, en el mejor en realidad Porque no me viste a mí Morir por las trampas Literalmente No me viste morir por las trampas Acabo de morir con las trampas Como boludo Morí de forma muy pete No, no No sabés Es que no lo viste justo Eh, sé suerte Y propiedad Para que puedan hacerte El metro Redux Chau Eh, chau Jorge No sé si Jorge era Lefty en otra cuenta Pero bueno Si sos Lefty Saludos Y si sos Jorge Saludos también Ya está Nosotros vamos a seguir Muchachos A ver Bueno No, negro Me aprendí las trampas Porque ya me morí con esa Me acabo de morir Dos o tres veces creo Alto boludo Encima la trampa Es una piloto Es una soguita Esto por no mirar bien Qué pedazo de boludo Si lo vi Estuve nada Estuve nada más Que no hablaba Ah, ok Uh, un Naka Se ha arrapado No, mío, ¿qué es? ¿Eso? No, el Shornier No está acostumbrado Es que claro Vivo todo subiendo El filtro No me di cuenta del filtro Perdón Perdón, chicos Perdón, perdón No me di cuenta del filtro Me recostó Top 5 muertes épicas Me estaba re muriendo Es que no, no te avisa Tenés que darte cuenta vos Claro, qué boludo Qué pedazo, boludo Cuenta que los juegos viejos Es Error Insolución No sé cómo decirlo Si era el multicuente El Chocas Tío Lefty Chocas, ¿sos vos? ¡Ay! ¡No! Me caí en el agua, boludo No está Ay, qué culo Me caí en el agua, boludo Tengo que rodear todo Ok Ah, ese edificio Ese que es allá, ¿no? ¡No, boludo! No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tengo alerta ahí ¿Alerta por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el bicho? ¿O por...? No, me tiro Ahí está No, y este no sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Me lo culeo? Sí, me tengo que culear, me parece Me está rodeando todo Deja de campear ¿Qué haces campeando ahí? Bueno, a ver Vamos que ir Prueba y error Ahí está, prueba y error Eso Prueba y error, muchachos Los juegos viejos son así igual, ¿eh? Yo en los juegos viejos Son donde más me muero Donde no entiendo Pito O sea, justamente la gracia Era que les dures más y O sea, era como que Alagraban el juego Con eso Que sean muy difíciles O que en alguna parte Sean re complicadas ¿Vito? Un frío hace loco El chaval este igual El botonista Me parece estar muy ¿Y eso? No ¿Por qué se apaga? Mirá, mirá ¿Me acerco a esto? Se apaga ¿Por qué? Le dieron el laca Al final Me dijo que Tengo que llevar un A un respiradero Un edificio Un portón No sé cosa Y ahí Después de eso Tengo que llevar un lugar Y ahí me daré cosas Apa ¿Y esta escopeta? Ah, tiene una mejora Que yo no tengo Pero al mismo tiempo Yo tengo otra mejora También que no tiene esta Algomente la podría Haber mejorado, creo Pero bueno, yo seguro Tú no has visto nada, hermano Tú no has visto nada Se fue, se fue No, para Yo cambié de filtro Cambié de filtro de vuelta Porque le está costando De respirar Ah, sigue en esa misión La que te dio el guachín Eh, sí, sí Sigue en esa estoy Los hijos Los hijos del alien Esta mierda Ah, dice por lo bichito Eso, no, sí Ok Ok, el filtro Me tira ¿Qué dura? 11 minutos El 11-15 No sé si son los minutos O Si es poner 11-11-11 filtros Duran 15 minutos cada uno O 15 segundos Ah, bueno, dura más No dura nada, boludo Amigo, me crayó Amigo, me crayó ¿Qué pasó? Amigo, me crayó Hola Che, para ¿Alguien sabe decir normal eso? Amigo, me crayó Cuando llegué ahí ¿Por qué? ¿Por qué crayó? ¿Por qué crayó, brudo? Amigo, ¿por qué crayó ahí? No Pero es launch of us Un cessful No Amigo Se veó los filtros No, no, no Amigo, ¿por qué crayó? Me hice El A ver Lo hicieron en modo Modo salvaje Voy a estar acá No, boludo Qué paja Para esto la intro Ahí está Acá Las cosas también duran un montón Ahí está Continuar Ahí está Acá está este bicho Yo me oculté Me acuerdo Eh, ok No No, recargué No, recargué No, recargué La puta que me parió Bueno Qué pedazo de boludo No, perdón Yo estoy muy boludo Estoy muy boludo Ando muy boludón, eh Ando haciendo muchas pilotudeces Últimamente Eh, para ¿Qué pasó? Pero el juego está en peor calidad Puede ser, ¿no? Sí, está re choto ¿Qué pasó? Mirá ¡Eh! ¿Por qué? Ponemelo en 1600 900 No No se puso No se puso Esa calidad Ni en pedo No está en esa calidad Ni en pedo Chicos, ¿por qué se ve tan choto ahora? ¿Esto era? No, chicos Se ve muy choto ¿Qué pasó? ¿Te voy a reiniciar el juego? Vamos a ver 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 No, no sé No sé qué onda No sé qué pasó Boludos Que arrancó así Entra yo ahí A ver A ver Rápido, boludo Esa pantalla de carga A ver Me hace acordar Ahí se ve bien Ahí está Esa compu Tiene pinta De querer jugar Al granny Por eso Puede ser Fuera de joda Puta Igual Fuera de joda No sé qué pasó No tengo ni idea Qué pasó No sé Qué barra que le pintó Al Al metro No, para Hasta acá No Vamos Vamos a poner acá Mostrate Hay un bicho por acá Pero Ahí está Contando respirar ¿Viste? Ahí se puede sellar Ok Ah, voy a cambiar El filtro creo Ok No, porque tenía pinta Que el filtro estaba Medio choto No sé qué onda Para hijo de puta Bueno, mojalo 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 Vamos a apurrarnos Nosotros sabemos Dónde tengo que ir Pero crashó Acá Justamente Está por acá Debo lootear Ahí Alto bicho Y este escopete Tiene una mejora Que yo no tengo Pero al mismo tiempo Ay Toma hijo de puta Esa Acá hay alto bicho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, la sangre del bicho ¿No? Supongo Tiene sentido Tiene sentido ¿Viste? ¿Viste? Me oculté Dije No, tú no viste nada Dije eso No No me viste No, no me vio No me vio Me dejó Me dejó Me dejó Por suerte Acá es donde me crashó Pasando de tanta cosa Espera Yo voy a voltear este Pimba Bueno, por si ahora Me pongo la escopeta Porque la verdad Hay pinta que voy a pirar Con este Si no Ahí, ahí me crashó Pasé esto Y me crashó Tengo miedo Me crashé de vuelta Ahí está Ahora no me crashó ¿Por qué me crashó otra vez? ¿Por qué me crashó otra vez, boludo? No, no ¿Han ni idea, boludo? No, está, está No tengo Agarré dos cosas Para dos cajas fuertes Pero Puedo abrir una Nomás Por ahora ¡Oy! Le pegó Harto corchazo No Ahí está Bien, bien Pensé que me iba a tirar Las dos No Hice alto ruido Recién caigo Amigo Hice alto ruido Amigo Ya me Re llamé la atención Qué pelotudo Porque pensé que me iban a atacar Te juro No ¿Qué onda hizo? Ok, ok Me está dejando medio loco El coso Ah, está Tiene miedo ¡Ay! Cagué todo, boludo Está miedo Eh, está miedo loco No sé qué onda ¿Me pegaron? ¿Me curo o no? ¿Me curo o no? ¿Usted qué dicen? No sé curarme, boludo Qué curiosidad Bueno, yo Me curo Pero no sé qué me hicieron Bueno, a ti mejor parece Creo que me filtro de vuelta, boludo Estoy probando porque fuera de juego No tengo ni idea No, está respirando por algo No sé qué es Se agitó No sé qué vio, boludo El chabón ¿Me viste? Le hicieron mierda Se agitó mucho El Personaje No Pará, 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 pará Pará, pará ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué qué es eso, brudo? Chicos, qué verga es eso No entiendo un pito, boludo Me tira ahí Muerte Salvar Vida Loco Si hay Espitirus ¿Qué tengo que ver yo, loco? ¿Yo qué tengo que ver Con la verga que pasó? Yo no tiré la bomba, boludo Me creé toda la vida En un Puto metro, loco Che, está lleno Yo me cuento que el piso Está lleno de huesos Todo Techo, verga No ¿Ves? Parece el sonido de De la intro Yo más, boludo ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba de Cooperación? Nada Ok Uh, toby kill Bien Nada más tiene No, más no tiene arma Bueno Qué sé yo Ok, acá di la vuelta Creo Está lleno de esos bichos Cuidado Tengo balas para pelear un poco Pero no quiero guardármelas Para después Porque capaz Viene algo más pijudo Y Vamos a estar listo ¿No tengo algo para tirar? Tipo una distracción Sería bueno Algo sin este juego Aparte de modo supervivencia No me hace falta Creo yo Acá tengo que pasar sí o sí Sí, ya sé Ya sé, boludo Rujito de mierda Yo hasta que no me empiece a morir Por el filtro No me lo cambio Yo me cansé de cambiarlo Yo usé bastante Ya Ya está Basta Eh, ¿qué hago con esto, boludo? Todo pasó por ahí Si o sí No sé qué hacer Van a ir al lado O sea Creo que puedo subir un piso A ver Eh, eh Ah, qué boludo No me di cuenta Está medio agitando El Chabón No sé qué onda ¿Es si es por el filtro o qué? ¿Qué? Ah, mirá vos Qué boludo Ahí se están poniendo ya por el filtro Ahí está, ahí está Listo No, amigo No, amigo Esta arma Esta está Esta está bien ya Carga la arma automática Teniendo Ah, ok Esta tengo que cargar Está bien, creo No, ya está al máximo Ya está Ya está Ya está Ya está Basta Claro, eso Creo que lo puede explotar A ver si A la mierda Alta arma Sí, sí O sea, es gigante No sé si es tan pijuda Pero A ver Bueno, y la otra arma Era Esta Es más grande Que la escopeta Y aún así Mierda Lo tengo arriba No sé qué Y esto Uh, joya Miren la faca Creo que lo tengo al máximo ¿No? Sí, ya tengo al máximo ¿Y ahora dónde voy, boludo? Tiene idea Porque acá lo tiene y todo bien Pero Ya está Me creí No, que puedo subir por acá No No puedo subir por acá Chicos Voy a hacerme sigiloso Y si no me sale Los cago a tiro Mirá, padre e hijo Ah, acá es donde salí, ¿no? Sí, mirá Mirá qué culiado Bueno, no sé Dónde tengo que ir ahora Porque tenía que dar la vuelta ¿Qué pasó? ¿Me está cagando el filtro? Sí, pasa que sí Me está cagando el filtro Es que no Aparte El rovito ese No te explican Qué onda Cuando se te cago el filtro No te dicen Ahí, pará ¿Me está escuchando? Sí Sí, sí Es como que le cuesta respirar No, no sé qué onda Acá me aguardó, ¿ves? No sé qué onda Ah, sí, me aguardó Me aguardó No sé qué ¿Por qué me aguardó? No tengo ni idea No sé qué ha pasado Por acá Nada Acá nada Por acá no tengo que ir Igual No sé dónde tengo que ir Boludo Estoy gastando todos los filtros Pelotudeando Qué bronca, boludo Pero no sé dónde tengo que ir Me bajó O sea, fui abajo Tenía por qué Tengo que cagar el tiro Uy No, pará Me acabé el filtro Está medio Está medio pigeado Está bueno Y a la vez No el tener El tener HUD Y si hay preferencia Y si hay preferencia Opciones de juego Indicadores de blanco O indicadores de blanco ¿Qué es esto? Ah, no Indicadores de blanco Como que me diga nada Me gustaría nomás tener un coso Que me diga lo de Lo del coso O sea, es verdad que es más estético Que el Que el HUD No sé, ponerle El stalker El stalker Era un HUD re quilombero También este es como que Es más frasher o todo Porque no tiene HUD Pero pensá que Que no entiendo nada Yo no sé Si estoy quedando sin filtro Si sí, si no Si no sé Que tiene El protagonista a veces Yo sé como que Bueno, también me pierdo un poco Si hay que hacer parkour No Tiene pinta que no No Comente qué tanto parkour voy a hacer No Lo tengo que matarse así, creo Porque tengo que ir por ahí ¿Ves lo que puede hacer sigilo? No creo, la verdad Me estás jodiendo Que debe de hacer sigilo Ay, qué onda Son ciegos Ey No, me van a colear Mentira, mentira Que son ciegos Mentira 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 La pija Es un ciego No Me reculearon Me hicieron pija No Se me rompió la máscara Jodeme Se me rompió la máscara Y cae fuego Pasá, boludo Pasá Ay, Dios Bueno De atrás Parece que desaparecieron Ok Ok, ok, ok Amigo, qué paja Me rompieron el coso, creo No, por ahora estoy tranqui Pero, claro, no me puedo sacar la máscara en el superficie Qué paja, qué paja, qué paja Me hicieron chota la máscara ¿Y esto? ¿Y esto? No le pasé a morir Chicos, hablando en serio Usted le parece No ¿Qué onda? ¿El filtro? Eso no sé Si es el filtro No sé No, el filtro Sí No, me saqué la máscara No Sí me sacó la máscara, boludo Igual el Stalker en sí Es un juego Re técnico Sí, sí Es un montón de cosas Para saber Yo me acuerdo que La primera vez que jugué No entendía nada de la radiación Me acordé Me caí muriendo por radiación Y hay un montón de cosas Todo Más los otros Como el gama y eso Y si le pones mods Yo jugué el Shadow of Chernobyl Vanillas No, yo también, eh Yo también lo jugué Vanillas y demás Lo que vi Que estaba bueno Que tenía server todo Estaba interesante eso Igual no creo que haya Mucho server, digamos Pero bueno Creo que al menos Un poquito ahí Cuando salga El Stalker 2 Lo voy a jugar, eh Listo Che, pará No sé qué onda Me molesta que respire Tan así, boludo No sé si es porque Fuera a jugar El chabón está muy mal O sea, el filtro De nada como el culo No sé No, no, no Entiendo Si alguno me puede dar la mano No Ahí ya está Pigeado Ahí ya está pigeado Ahí está ¿Es por acá? Qué raro, ¿no? Me puso acá el coso guardado Pero Pero Parece que no No sé Ah, por allá aparece Uy, uy, uy ¿Qué pasó? No ¿Me pueden parar los pendejos? De re No, amigo Esperá Claro, el nene ruso Cuando no eran petrunki, boludo ¿Qué dice? Estarca 2 tiene una pinta Lástima que están matando A todos A todos los ucranianos Güey, boludo ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Literalmente ¿Es si por el metro O es si por el Stalker, boludo? Amigo, igualmente No, bueno Acá, otra vez Bueno, dale Vengan, vengan Vengan Bueno Ya está GG, tío Bueno, entonces es un juego Yo no menciono que lo voy a arreglar ¿Y eso? Ah, tenía que estar para allá, ¿no? Para la hora que ya Como que ya está pasando el tiempo Rápido Así que me tiene que apurar, en realidad Basta de sigilo Basta de chau Total, tengo para pelear un poquito Sí, retengo 40 bales copetas De re peleo, boludo Pará, pará Ah, son todos bomberos, ¿no? ¿O qué no? ¿La sirene esa? El bombero Yo sí, yo sí No lo sacan por la guerra Lo tienen casi hecho, supuestamente Ahora me diste ganas de jugar Es que, amigo El Stalker Uf, es que el Stalker Es muy bueno, boludo Lástima que no No jugué los otros Juegué el Leado 8-9, nomás Creo que los otros también estaban buenos Pero, nada Yo estaba esperando el Stalker 2 El Stalker 2 Pero, fuera de jodas Tiene una re pinta Una re pinta Yo cuando salió el trailer Estaba re emocionado No sé cuándo había salido ¿No había salido en la En los Game of War o algo así? ¿Vos me querés pelear? ¿O estamos bien? ¡Uy! Uy, ahí llamaron Ahí llamaron Cabe fuego, cabe fuego Creo que ahora sí cae fuego Bueno, acá venga, acá venga Le pego doble escopetazo Y le hago pija todo ¡Uy! ¡De atrás! ¡Qué cagón del orto! ¡Qué cagón del orto! ¡De atrás! Toma, boludo ¡Uy! A ver Salta, 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 boludo ¡Pero, boludo! ¡Lo estoy pegando! ¡La concha de la lora! ¿Pero qué es esta Escopeta de juguete, boludo? No, mataron ¡Concha de lora, boludo! ¡La reputa madre! Pero la escopeta Amigo, la escopeta Son dos perdiones Que se dispersan, hermano ¿Cómo puede ser que no le haya pegado a uno? ¡Uno no le pegó! ¡Qué mentira, boludo! ¡Qué mentira, hermano! ¡Qué mentira! ¡La reputa madre! ¡Para, ahí está! No me gusta hacer sigilo, boludo Aparte, tanto enfrente ahí No me hicieron nada Hasta que el otro pelotudo hizo Con la magia que iba a pegar Mientras no me hagan nada Yo todo bien Mientras no me hagan nada Todo bien ¿Quién? Bueno El gama igual También es buenísimo El gama yo no lo jugué Ya sé, ya sé La puta madre Creo que eso es cuando dice Al enemigo o algo O no sé qué onda Lo que te dice Vale No parece Parecen tan tranquilos, ¿eh? No están No, ¿ves? Ahí llaman, ¿ves? No, no No entiendo por qué Son hijos de puta Yo voy a correr Estúpese un pito Ah, potente la reacción ahí, ¿eh? Uy, no Este tiene pin Este Este me hace Este me hace pija Este sí me hace chota Ese que huela Me debe hacer Te debe hacer mierda, boludo Te debe hacer mierda No No Ay, me pegó Qué culo Qué culón La puta madre Tengo esto, tengo esto Tengo esto Tengo esto Ché, la verdad No hay nada No hay nada No tengo nada Tengo el sonido ese Nomás El contador Gager Creo que son Creo que es mi coso Arriba, vamos a ver Era un edificio comportamiento ¿No era este, boludo? Este no era ¿Y eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Salí, pues te va mierda Salí que te va mierda Ah, ah, ah Mirá Casi Casi no me cuenta ¿No puedo cortar? Ya está Ok ¿Y esto? No sé qué onda Estoy graficándome por el piso Porque si no Che, se ve muy bien Parece un juego de 2010 La verdad Sobre todo lo mismo Igual es el Redux Creo que es rematrizado Así Pero estoy contento Que al menos me vaya bien Creo que estoy medio pijado No sé qué onda No sé qué es Que respira tanto Que está medio rojo Ahí, hay radiación No sé qué No sé qué, boludo Bueno Ya sé que hay radiación Yo entendí No lo pijas No, no No hice nada No hice el picante No hice nada Sí, estoy medio pijado Igualmente Acá hay bastante radiación Prefería irme La verdad Pero tengo rápido Ahí está No, el filtro es cuando Está como medio borroso ¿No? Pero ¿Qué me dice? Pero no sé qué hacer, boludo No tengo ni idea, chicos La verdad No tengo ni idea A ver Boludo Hola ¿Me cambió máscara? No está Sí, me cambió máscara Porque estaba muy pijada La mía Estaba muy Verga Ahí estoy bien, creo A ver ¿Hay dos? Uh, no hay una banda, eh No, igual fuera jugada Parece Mío, te hace mierda ese No, tiene pinta De mi otro lado Concha De mi madre Uy Hice mierda Lo hice mierda ¿Qué es el sectorio, boludo? Tomá, boludo ¿Qué haces? Bro Se quiere colo barco, hermano Moriste La puta madre Bueno, ahora Con esto me está dando ganas De jugar al Village, boludo Al Resident Evil 8, boludo Lo vi, hace poco Vi un gameplay Y fueron ganas, boludo Como Resident Evil Malísimo Los juegos de esa faba Estaban bastante divertidos Me acordé de eso, boludo ¿Se me escucha? Me dio la acción Sí, se me escucha Estoy muy jugando, muchachos ¿Y este? No sé qué onda Con esto Ya fue el arro Con este No, brudo Mice mierda Dale, vení As we went underground It struck me that my city was now a foreign and hostile place I felt safe here In the darkness of the metro More so when Bourbon claimed to have friends at Drive Station Tiene amigos en la estación Muchachos, ¿cómo le van a aparecer los juegos? Somos tres, creo Sí, pone que somos tres, pero andás a ver Andá a chequear ¿Cómo le va apareciendo el juego? Uno debe haber al menos, creo Dígame que le va apareciendo el juego Ah Y un hackster Perdón, eh He chequeado No, no son amigos ni en pedo Qué pelotudo No son amigos ni en pedo esto, bro No, mejor las armas Bueno, mejor el AK, al menos Además se tiene que sacar Acá semejante arma Qué pelotudo Se podría haber fijado Ah, qué pollo Uh, cómo puedo cambiar No, no sé por qué cambiarlo, la verdad Ah, típicamente no Tengo un montón de balas de eso Pero no tengo balas Es que Tengo que cambiar un arma Sí o sí Tengo Tengo El revolver Ah Puedo llevar hasta tres nomás Es que, boludo Me gusta mucho el revolver igual La recibo y aparte porque Bueno, ya fue Me agarro, bro Bueno, total Después podemos recuperar la cosa Sí Bien, boludo Vas re lento acá, igual Mira, te cagas Ahí o acá Acá Vamos a lutear un poco No hay nadie, no No parece que no hay nadie Durmen todo Amigo, les duermo todo Vamos a lutear No, esto ya tengo A ver Ahí está No, por eso no está hablando Oh, está este burbito Está allá, parece Podría repudrirle, vale Estoy más o menos bien, creo Porque estuve ahorrando bastante Venía un par de veces Pero bueno, cuando ríe ya Un burbito este Del de acá Me gustaría matarlo así Para, igual no puedo subir por acá ¿No puedo subir? Cuidame, no puedo subir No, no puedo subir Qué paja ¿Listo? No, me cubrieron Concha la lora Me cubrieron, boludo Listo Listo, que venga Listo, listo, listo Vale, vení Ah, ya está muerto Ya está, ya está Ah No, burda, burda, burda Ya en tanque, no, boludo La música es sabro Esa música de virgo Vamos Está buena el laca Y está buenísima Está excelente, hermano ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Viste, curiosidad Por el Stalker Gama Es que No nos jugué Stalker Gama Pero, espera Hay un Stalker Gama Porque me acuerdo Que estaba Espera Vamos a buscar el Stalker Puedo buscar el Stalker en Steam Espera Porque está el Shadow Chernobyl Que yo jugué Después vi que había Otros dos Pero no lo jugué, boludo Me acuerdo Que estaba ahí Me acuerdo También jugué un Stalker ¿Cómo se llama Stalker, boludo? No Amigo, me puso un coso a porno Stalker ¿Qué es esto? Ah, no Gacha ¿Eh? Ah, un juego re turbio No, pará ¿Qué onda es Stalker? Es realmente Stalker No, amigo Acá está Bueno, este es el 2 El Shadow Chernobyl Después, ¿cuál está? El K Este, el Kalos Pripyat Este quería jugar, boludo Ah, es un pack de mods Del Del Anomaly Claro No sabía Claro, este El Kalos Pripyat Era el que iba a jugar yo No lo jugué Y el Kler Sky Este no Ni ganas de jugar La verdad este no tiene ni ganas de jugar El que yo quería jugar Era el Kalos Pripyat, boludo Pero bueno Ah, eso Ahí está, a ver Puta Se me huyó todo Concha de la lora Che, el AK Está Zarpada, boludo Se siente muy bien Se siente muy bien, boludo O sea La verdad que el intercambio del chabón Que me dijo Mi madre Laka Era buena ¿Qué? ¿Qué? Ah, es el chabón Es No ¿Quién lo mató? ¡Eh! Pero, boludo ¿Quién lo mató? No, ¿Quién lo mató, boludo? Fuera de joda Pero no quiero matarlo yo Me lo quiero pijar yo Nada, me lo quiero coger yo Boludo, dale A disfrutar del AK un ratito He was a good guy Y bueno ¿Lo puedo usar? No Chao Deleteado Amigo, igual El AK es mío No es tan ruidosa Son el top bot, boludo Lo hago pija La verdad El AK es el arma Que menos usaría Para guardarme todas las balas, boludo Contra enemigos pijudos Porque está muy buena, boludo Es muy precisa O estás así Y pegás una banda Pegás mucho, boludo La verdad se siente río Seguimos todo ¿Tienen acá? ¿Tienen acá? Vamos a ir la otra A ver ¿Dónde está el otro? Acá Acá no hay uno? Sí hay uno ahí creo Claro Claro que a concho Le pierden vista Es re fácil, boludo No lo maté ¿Qué tiene el chabón, boludo? Ah, bueno Usaré la otra Porque Tiene mira Tiene una mira ahí Ahí le pegué Le pegué Le pegué Ok, ok Vamos a cargar un poquito A ver cómo era Era así No Esto no Esto no Esto no Era ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Con la Q? No, con la Q no Me confundí en tecla Qué boludo ¿Cómo era? ¿Cómo era para Para recargar la 1? ¿Se acuerda? No me acuerdo cómo era Porque yo me acuerdo que era Ahí está Eso Listo Ahí está No, ahí está Aún no se acuerda Pero le pide ayuda Al chat Ahora que yo tengo ¿No? No, es otra No sé qué arma Es igual Realmente esta está buena Pero no sé qué va a usar Agarra Esta va a usar ¡Y! ¿Y esta es cupita? ¿Y esta es cupita? Ah, no Ya está Chau Listo Me quedo la otra Chau Escupita doble Disculpame Escupita doble Pero Hermano Esa es muy buena Y esta arma también Está buena No, amigo Y ese fierro es gigante Es que amigo Minokis Esto es una cupita ¡Seis balas! Nos culo todo con esto Boludo Con esto es re fácil Lo juego yo Ah, es verdad Me olvidé sacar las máscaras Qué piso Boludo Me olvidé sacar más Me podría haber hecho pijaos La máscara Viste Pero Por suerte No 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 ¿Dónde tienen Al chón este? ¿Dónde tienen cerrado? No No lo tienen Boludo Me comí una Me comí una Trampa de mierda Qué trampa de mierda Me comí, hermano Ahí le pegué Ahí le pegué Ahí le pegué ¡Ay! ¿Por qué bala? Ah, están ahí arriba Mira Qué culiao Me voy a agarrar La escopeta esa Que está muy buena Boludo Mirá mal que me fui Menos mal Menos mal me olvidé Boludo Qué hijo de puta No, tiene un fierro Viste, viste, viste Yo sabía Voy a sacarme la máscara Voy a tratar de no Lastimar la máscara Voy a tocar un poco Baja A ver ¿Guarda, guarda, guarda? Ah, quedaron por ahí Ah, quedaron por ahí Mira un juego así Tipo como estos Pero en radio virtual Uh, listo, explotó No, no, no Pensé que disparó El tanque A ver A ver Qué trampas, boludo Qué paja Ahí está Esta es la escopeta No está Ahí está ¡Uy! Está ahí Listo Me los culé a todos, boludo Ya está Me los culé a todos Eh Mirá ese error Con esto es re fácil Se muere de una trampa Se muere de una trampa Igual sí, boludo Pero fue por, boludo Es mía O sea, no me di cuenta Que había una trampa ahí O sea No fue de forma literal Pero digo Es verdad que es más fácil Porque Es fácil teniendo armas Que son así Reptijudas, boludo ¿La pistola, amigo? Ah, es la que yo tenía, ¿no? Sí Esa era la porrón Esa que no la olvido yo Ok, ok Por ahí no había nada Por acá pasaba Y por acá estaba la trampa Que me comí como un boludo ¿Ves? Acá está Ahí va Aparte hay un coso abajo ¿Qué onda? ¿Alguien ahí? ¿Y eso? ¿Por qué se mueve? Bueno No sé qué onda No sé qué onda La sombra está Mira Mira la sombra está, boludo Se mueve con la música, boludo Vale Ahí ¿No tienes un arma, boludo? Ahí No, no Es que el AK está muy rota Muy rota Bueno, para humanos la usaría No la usaría con los bichos Con los bichos usaría la escopeta, ponene O la otra Porque está muy, muy buena De verdad se siente muy piola Con respecto a la otra arma Se siente muy piola Acá está Para ir a colocar, ¿no? Ah, esa arma Esto no sé qué onda ¿Mierda, sigue la máscara? Ah, pensé que iba a meterlo A mí, te juro, flasheé que había una cinemática Fui para arriba así No, pero Flasheé que iba a ser tipo coso, boludo Tipo Radioactivo ¿Y esto? No, alto laberinto La concha Bueno, laberinto sí que no me gustan mucho Ah, bueno Nego no tiene nada Va Va a acondárselo O sea, la idea Creo que la idea Que tenía en el juego Era que me esconda Pero guardé tanta bala de rifle Cuando no tenía rifle No, boludo No No, se recaudó muriendo No ¡Qué paja! Claro, con razón me iba a agarrar el AK porque... me iban a... me iban a reculear, por lo menos. ¿Y esto? ¡Uh! No, qué picado, boludo. Che, tengo casi 300 de esa verga. No, estas dos cosas... ¡Eh! ¡Eh! ¡Te vi! ¡Uh! Hermoso. ¿Y esto? ¿Qué hacía? Vámonos. Bueno, amigo. El hermano me aseguró de que la fe de Bourbon no estaba conectada a mi propia. Pero me regreté su muerte. Eh, amigo, Bourbon por lo menos nos pagó todo ahí. Nos ayudó. A ver. Nos cerramos ahí. Me parece raro porque yo me culé a todo ahí, eh. Me parece raro que... Estoy como esta araña. En el... En el... En el... En el... En este juego, en el metro, que te dan una lanzallama o algo así. Para estas vergas. ¡ witnesses pueden escapar otra. ¿Estás estlausando внутри? ¡Adella! O, ¿están es Crypto Lania! Entendemos que estamos aquí. Belén cerca a los tubos y escucha. Solo no te quedas por quedarnie. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso, bludo? Tengo que ver si me escucha, porque... No, porque bajó un poquito el... Se fueron dos ahí. Se me dice si uno se me escuchaba, ¿qué onda? Es interesante el juego. Yo fuera jugador, no tirando mucho, porque... ¿Eh? ¿Tiene para lutear este? Qué raro. ¡Oepa! No creo que el nombre de quién es aplicable aquí. No, bien, qué cosa. No es quién, es... ¿Qué? ¿Y eso? Ah, no tengo que tocarlo. Bueno. No, no. Ay, boludo. Me estoy volviendo re loco. ¿Qué onda? Pará, boludo. Son unas 33, fue, amigo. Se pasó volando. Se me pasó volando. ¿Qué onda? ¿Es si no estáis? ¡Incluido! ¿Qué onda? No, no. No, no. Ya, te lo que se puede hacer. No sé que tengo que hacer, boludo Hola Está re duro, boludo Hola ¿Se movió? ¿Se movió o es así? Ay, no puedo No puedo pasar, boludo Ey, Giscan ¿Dónde tengo que ir, boludo? ¿Boludito? Dice sí ¿Boludito? ¿Dónde tengo que ir, eh? Para afuera, ¿qué tengo que hacer? Está re duro Pero... ¡Hola! Eh, no, ya está, boludo Hola ¿Tengo que disparar? ¿O la recago? Yo ya me estoy moviendo Ya me tengo que ir así Bueno, me quedo duro acá Mondongo ¿Qué tengo que hacer, negro? ¿Qué tengo que hacer? Ay, la puta madre, boludo No sé qué decir Es que no, no sé Es que no hay nada que comentar Yo tampoco sé qué decir, boludo ¿Qué hago? Hola No, amigo, se movió, creo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno Probamos, probamos Probamos, probamos No sé si se movió Me parece que sí se movió, eh No No sabía que se había agudado así ¿Cómo no me echaron? La tuve venida Ah, igual la apagué, es verdad No sé si tiene que ver Podría ser que la La apagué No sé qué onda Ah, tiene que gritar la pendeja esta Dale, grita, hijo ¿Esto no lo toco? Ok ¡Oy! De vuelta ahora mismo Quiero tomar Vipsy ¡Vipsy! A ver Acá es donde se movió el chabón No sé qué onda Es que es un juego de 2010 Pero bueno Bueno, este es rematerializado Es supuestamente el Acá, acá son esto ¿La ves? Ahí está viendo Ah, sí, se movió Se movió Ah, está sonando algo, ¿no? Eso no está sonando Y no se está moviendo este, boludo Está re duro Espera Voy a ir probando que se me ve Sí, estoy voy a ir probando Que se me escuche, boludo Ah, quedó re duro ahí Una cara de retiro hablando ¿Y? ¿Qué te va a hacer el cabezón? Verga Y ahora Estaba como antes Pero moviendo la cabeza La concha de la hora Nada, es lo mismo, boludo Me quedó re duro Pero no sé qué No sé qué pasa, boludo Hola ¿Es así el juego? Voy a buscar un gameplay Para ver si es así Porque no puede ser, boludo Ah, para Amigo ¿Necro estás? Amigo, para, para ¿No puedo buscar un gameplay mientras? Y ver qué onda A ver si esto es así O me estoy re No sé ¿Hago algo mal? No sé Concha Ah No Si me voy a romper La terapia Y que sea normal, ¿no? Pero bueno Te pelotudo No corre a mí No corre a mí No, no puedo Sí, no sé qué onda Fijate, necro Si puedo buscarlo Busco yo Si no, porque No sé Es rarísimo, boludo Estoy acá y se queda re duro A ver Me maté a arañas, pero Sí, ves que las mato Pero no, no Mete cuchillazo Es que estoy haciendo eso, boludo No, no hace nada No, no hace nada No hace nada Acá, no No está, chabón No, está re duro, boludo ¿Cómo busco Tiene nombre la misión? Eh, a ver A ver Fantasma, creo Creo Sí, creo que es Fantasma Fijate Busca Fantasma Fantasma El coso No sé qué onda Busca ahí Un gameplay Algo Sí, fantasma Pero no sé Qué onda Normalmente lo voy a ir diciendo esto La verdad Ni idea Un boludo Palpita el culo Me he acostumbrado al peligro A la fragilidad de la vida humana Esto con mi propio O por ejemplo Me recuesto Concha No, no sé qué nada Me he acostumbrado al peligro A la fragilidad de la vida humana Esto con mis propios ojos Monstruos que no deberían existir He caminado por las ruinas de una ciudad Habitada por la muerte Pero todo eso era real Imaginable Sin embargo Las cosas que suceden en torno a Khan Se escapan a mi comprensión Siento inseguridad Cuando estoy cerca de él No uso miedo Cuando está cerca Todo lo que sé Sobre el mundo de las personas La muerte Incluso sobre mí Parece que no tiene sentido No tengo punto de referencia Nadie en qué confiar Excepto en el propio Khan Otro Encuentro fortuito O quizá No sea tan fortuito Al fin y al cabo Y bueno Se voy ahora con esto Eu Eu Me está mirando ahora Eu Hola Ahí vi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saca como un incendiador ¡Ah! ¡Claro! Es verdad Sí, sí No Ahí está No Boludo Guárdalo Ah, ahí estaba la brújula ¿Qué boludo? ¿Una cinemática Antes de esto? No No volvió una cinemática Así que No sé qué pasó Seguirá a bugger los juegos Qué sé yo Ahí lo arregla igual Porque ya me quito el incendiador Y listo Claro, el chabón está esperando Saca el incendiador Pero no dijo nada No dijo nada ¿Y eso? Ah, otro fantasma Ah, la verga Ok No, estoy chequeando acá tanto Si se me escucha No, ahora que la voy a guardar Es muy buena Cuidado ¿Por qué voy tan lento? ¿Qué pasó? A veces arranca muy lento No sé qué onda A ver, se puedo barzar Y de vuelta Ahora Acaban muriendo todos ¿Y esto? Y de vuelta Ok, ok. So, when the soul leaves the body, it has nowhere to go and must remain here, in the metro. May harsh, but not undeserved atonement for our sins, wouldn't you agree? Ok. Eh, nada. La verdad... Sexo. Eso pino. Eh, ¿y eso? Ah, shit. Rata de mierda. Qué rata puta. Uy. Bueno, mostré cada piña. Yo tengo la escopeta. Eh, a mí esta escopeta tiene una pinta de spamea, pum, 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 la cepija todo. O sea, con dos balas mata uno de esos bichos, los ratones esos grandes, los hombre topo. Espérate a ver si se me escucha, sí. Los hombre topo los mato con dos balitas estos. Imagínense que me van a matar tres de esos con esta arma, no. Con las balas que tiene, con esos seis. No, no. Está bastante pijudo, ¿no? Este juego me está gustando una banda. Lo quiero re seguir, bro. Quiero pasar que sean las seis de la mañana, ¿no? Concentrate. Cinco horas de tiempo iba a hacer, ¿no? Baja, va a ser domingo, pues, bro. Me siento, dura muy poquito lo fin de ahora, bro. Tiene vacaciones, tiene vacaciones, bro. Está oliendo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Otra vez, boludo de la puta madre! ¡Hola! ¡Hola! ¿Está montando la sangre? No entiendo qué onda. ¡Abrir la voz! ¡Ah, la tengo que abrir! Bueno. Es que acá no lo entiendo, no va, no va con mucho rodeo, habla muy, como muy coso, bro. No, no habla directo. No te dice, che, abrí esa puerta. No, agarra y... Y no, eh... Ten cuidado, todo así. Decime una, no. Abrí la puerta, pilotudo. Algo así, no sé. ¿Qué es eso de...? Che, ¿cómo pasa este boludo? Yo no puedo. ¿Este boludo pasa así nomás? No me recuesta. Ahí está, boludo. Ahí está. Pero hay que... Habla, habla muy... Che. Por si acaso. ¿Qué es la cosa esa, boludo? Una planta que larga el hogar de, boludo. Se queda re misterio el pibe. Sí, sí, literalmente, boludo. Habla bien, pilotudo. Habla bien. ¿Sobrecarga de codificar? ¡Eh! ¿Por qué sobrecarga? Espera. ¿Vos lo ves bien, Necro? Vos lo ves bien, ¿no? Supongo. Me gustó, pero bueno. Que sí, boludo. Habla muy misterioso, tal vez. Entonces, no entiendo a veces. El otro, el Borbón ese, por lo menos me decía. Ahí todo directo. No me estoy moviendo. ¿Vienes eso? La luz mala. Wacho, la luz mala. La luz mala, boludo. Eh, ¿de qué año del juego? Es de... 2010. Sí, lo veo bien. Pero nada, es 2010, boludo. Se ve muy bien. ¿Viste la inmediación poner de la linterna mía? No se ve muy bien. No se ve muy HD, boludo. O sea, es el Redux, ya sé. Pero lo rematerializa un poco, ¿no? No es que le aumente a todos los gráficos. Es un remake. Otra vez la concha. Un fenómeno. Un fenómeno. No debería no moverme, pero bueno. Me acuerdo que eso cuando estábamos en el tren, apareció, ¿no? La luz mala, boludo. Es que, ¿sabes qué? Seguramente... Eh... Jejejeje. No, tipo. Como que lo... Lo de zona norte agarran y decía que la luz mala era esto, ¿viste? Era esto. Oye, boludo. Meten el lore de metro, boludo. Que vean eso y digan... La luz mala, loco. Oh... Están siendo de metro. Ahora. Ya, amigo, tenía anomalías. Direct... 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 No tenemos... ¿Qué hice? Si amigo, ¿tenes fenómeno de anomalía del Stalker? No, tenemos fenómeno metro, la misma verga, bro Literalmente lo mismo Si, pará, ¿se me dejó escuchar? ¿A poco me se me conecta con el micrófono? No, mucho se escucha Qué tarado, boludo Igual sí, boludo, realmente lo mismo O sea, ese coso estaba ahí ¿No se muere? ¿Qué raro, boludo? Es que le pego su guanta a la nariz Cúrate, 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 boludo Me mataron ¿Pero me ocurrí? La puta madre ¿Te costó demasiado? No, me costó poquito Me costó leerlo y me costó eso de recién también, boludo Me costó hablarlo La puta madre Bueno, eso está... Hicieron pollo Sí, sí, me hacen verga Fuera de jodas Y eso que me curé, ¿eh? Me curé y... Lo que pasa es que no intertene la curación No me molesta de los bichos estos que en vez de ser ragdoll son como... Ah, este está vivo ¡Ay! ¡Para, para, 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 para! Son respameros, boludo ¿Qué hijos de puta? No, me mataron ¡Ay, qué paja! La concha de la lora, boludo Fuera de jodas estos bichos te hacen mierda Te hacen verga, boludo Voy a usar el AK, voy a usar el AK mejor Porque la verdad que... Me hacen, me hacen... ¡Está acá! ¡Vienen de atrás! ¡Ah! ¡Vienen de acá! ¡Mirá! ¡Los hombres topos, bludo! Literalmente Siento que la escopeta doble hacía más daño, boludo Fuera de jodas El tema es que tenía el disparo ese doble Que... Hacía verga a cualquiera, boludo Voy a jantar un montón en recargar, boludo ¡Burrote, burrote, burrote! ¡Venimos de acá! ¡No! ¡Listo! ¡Viste! Vení otro más ¡No! Bueno ¡Ahí está, boludo! ¡Se me arreba cuando le dije de puta WTF ¡¿Qué tal que decía lo?! el mate es tipo el rey topo como el final voz final viene mala concha bueno voy a recargarlo no necesito interferir no necesito interferir la luz mala se los rey pigio che la luz mala le gana todo quiero ver un una pelea tipo bukete y keechi el pomberito contra la luz mala a ver quien se lo va a ver a quien movi a este miri ese pelea el pomberito contra la luz mala combate épico re poni re poni esa no que esa madre que ok 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 pero abri boludo ya tengo bastante vales ah claro porque es el revólver los revólveros no tengo bombero contra el chifero que carajo para ver nada igual el pomberito se lo van a caer boludo mi abuela como era de bueno justamente cuando son familia de zona norte imaginate yo igual no tengo acento ni en pedo porque me escribí todo acá en buenos aires no hay otro dale vamo 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 dale brudo ahhh concha de lora concha de lora boludo ahhh 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 como que se para y se sienta esta muy guiado esta muy guiado esta bastante guiado igual eh paso la versión red ahi esta ahora si ahhh 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 okey ok 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 ufff entramos en un lugar... este va a ser complicado ya eh ¿porque me tiras con eso? me voy a tirar ahí me hizo un rey me muevo un poquito y se desenchufo me he ahorrado el micrófono y de la cruz enviamos una squad demolición pero nunca volvieron y no hay nadie que nos enviaron ¿estás seguro de avertir tu estación, Arteon? ¿no? y aquí ya ha llegado hemos llegado tenemos que ayudar encontrar los restos de la squad demolición tuvieron una bomba move it into the left tunnel as far as you can then run for it the explosion will be massive pero que onda una bomba no quer no? ok 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 osea tengo que ir no se para donde a buscar la cosa de explosión y ponerla en el túnel izquierdo hijo puede ser bueno voy con la escopeta ok uy 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 ¿está vivo todavía? hijo de puta me quemé que pedazo de pelotudo ahora si se mueve los tiros viste ah con el otro punto que paja ok estaba al fondo ¿no? puede ser uy ¿qué pasa? ¿qué pasa? no entiendo eso se ponen o sea uy ¡hola! pará pará, 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 pará hola ¿qué pasa, boludo? me hicieron chota ¿qué pasó? bueno, tengo acá un poquito tengo que por acá uy no amigo, qué paja ok, ok, ok ok, ok ah, vienen de afuera no sé qué onda ah pero ¡buleó! ¡es re fuerte! ¡es re fuerte ese hijo de puta, boludo! voy a parar ¿no está acá? eh cuarro ¿qué es el coso? ¿dónde era? ¿dónde era el objetivo? voy a parar vuelve a parar el coso acá, este hice donde hay que ir ahí ok listo ahí es ahí donde ir la barrera está che, pero qué raro no sé qué raro para robar la arma me pegaron lo duro voy a colgar algo la verdad mira Josh ok ok a mí me salió uno re pijudo salió uno pero que era el hombre polla para para se mueve salí la concha ah acá tengo la cosa de la arma ah mira vos ok no sabía no sabía recién me entero yo cuando como 3 horas recién me entero eso acá me hice el estado no no me hice el estado no no me hice el estado qué culo acá me dice cuántos filtros tenés nada ok acá está el otro ahora viene el otro que es re pijudo está por acá no está por acá no igual no sé dónde tengo que ir porque me acuerdo que me dijo ni no sé no sé no sé no me acuerdo dónde era no lo li bien creo porque a veces los textos esto no te dice el objetivo no queda marcado en un lado o sea no sé es realísimo acá no será tampoco no acá está peor todavía qué es esto nada no te joder ay no hola amigo me hicieron pija me hicieron pija fuera de joda pero no sé dónde tengo que ir no sé dónde tengo que ir dónde tengo que ir bueno por acá a ver chicos no no viene nadie raro es lo mismo siempre yo el chorro de leche tío el bosque jican está suplente por ahí ok yo tengo que ay cuanta vela tengo cuanta vela tengo la puta te perió gracias por avisarme el jueguito de mierda la verdad estoy perdiendo balas al pedo pero no sé dónde tengo que ir por acá arriba ah sí por acá ese es más pijudo ese es más pijudo todo me hizo mierda fuera de joda estoy se puede tirar la trampa mirá tengo tres ya puta madre ok uh pos ok ok creo que la trampa o sea esto es lo que se refirió ¿no? supongo yo voy la concha tu madre me cae todo me están haciendo mierda boludo te hacen chota boludo que paja no tengo vela de esto que paja quedó algo no quedó nada ok eso lo tenía que hacer que boludo no toda la tengo esto 7 me quedan re poquitos no ya aplate no sé no tengo que ir boludo no ok 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 eh pene no tengo que ir boludo todo ver ah mirá vos están todas las ah claro por eso me dejó pasar ok ok 4 y media eh a las 4 vos te vas 4 y media yo llego ok no yo eh si puede ser que vaya cortando igual tengo unas re ganas si hierro la verdad igual si no hay nadie corto y capaz lo sigo yo eh tengo unas re ganas jugarlo boludo me re gustó boludo yo tengo mucha yo tengo quiero estar tipo hasta 6 de la mañana si se puede yo explote uno no me digas boludo a ver acá no hay que explotar nada de verdad no hay que explotar nada acá rarísimo que si que música escuchas pará pará que tema es boludo que música escuchas no se que se yo boludo a ver pero que onda que onda me 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 que tema me dijiste boludo boludo yo abro la antena hace un frío bueno voy a abrir la cosa a ver si no se corta el micrófono si no se corta el micrófono es un milagro yo voy a estar hablando de mientras para ver si se corta si se corta bueno que sea lo que Dios quiera boludo no se corto uuuh piola bueno me levanto ahhh ahhh boludo ay la puta madre no que lindo levantarse vale ahhh boludo no estoy hecho pija ahhh boludo puta madre para pucha ni madre la puta madre no hice mierda boludo no para no hice mierda boludo la puta madre no hice mierda no 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 noś no 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 No, mi pieza está full Full caluroso A ver, vea Ah, no, me pegué A ver Hice One pachata de No, no No, yo no escucho eso Tira Che, boludo, me hice mierda O sea, me agarré la uña, boludo Porque le quise pegar la pelota y le pegé la puerta, boludo No sé cómo le re tanto Qué pajero Vamos a ir jugando Vamos a ir jugando Ahí está Es acá donde vine, ¿no? Sí, otra vez la reputa madre Che, ¿dónde tengo que ir, boludo? Fuera de joda, no sé qué más tengo que reventar Qué pelota Una pelota de full Qué hacer Me voy a patear una pelota de básquet Yo me pateé todas las balas, boludo Ya está, basta Basta, ¿dónde tengo que ir? Basta Amigo, alta trampa No sabía, qué boludo Casi me como una trampa O sea, tengo más balas Ya está, basta Quiero ver dónde tengo que irme Y ya está, basta, basta No quiero, no quiero ¿Eh? ¿Cómo que qué? ¿Qué pelota? Ah, pero sí un gorreado So Eh, no te entiendo nada, negro Habla bien, boludo No te entiendo un choto Habla bien, boludo Creo que realmente lo que más tengo balas Son de acá, boludo Ah, claro Acá hay trampas O son lugares para que haya trampas Ves cuánta batería tiene Uy, ya se ha terminado la batería Entra poco la cosa Cero no le queda mucha batería No sé qué hacer después Para ver la cosa Y yo Che, ¿dónde tengo que ir? De verdad Mi hijo es que reviente algo Que busco una bomba O algo así, mi hijo Y no sé dónde tengo que ir Ve Yo no utilizo el lugar Ya hice mil cosas Todo, boludo ¿Y esto? Ah, esto lo tenía que buscar Qué pedazo de pelotudo Ok Uh, cosa ¡Para! No ¡Uy! No sé que había otro Pero Me meten Toda la escopeta Con él Acá las balas No te duran Un choto Es parte de mierda La verdad Parte de mierda Es que si lo podía pegar JET A los A los bichos Esto Eh, atrás es la bomba ¿Dónde te pones la bomba, boludo? Oh ¿Acá? No, no creo que acá O sí No, acá no No, no No sé dónde es Todavía me quedé pensando En lo que dijiste, Nekro De verdad No te entendí Una verga Oye Bueno, menos dos, boludo Ya está No tengo más bala Ya está No tengo más bala De nada De AK Pero no quiero gastarla, boludo Me muera el AK A ver Creo que tengo que explotar O sea, me muero un bidón de gasolina Que realmente tengo que explotar algo Pero No sé qué onda No sé qué tengo que explotar ¿Esto? ¿Acá? Oh Acá tengo que explotar la cosa ¿No es por acá? Ok Si pasa que es por acá Sí, sí Corre, corre, corre Corre, corre ¿Cómo es la pija? Bicho de mierda A la verga, boludo Hola ¡Aaah! ¡La concha! ¡La lora! ¿Qué fue ese grito? Hola, hola ¡Aaah! Hola, hola Hola, hola ¿Se había escuchado algo? Dicenme en ese monotón Por favor No, no ¿Qué era ese grito? Vamos a mover Vamos a mover Ok, ok Es una estación independiente, así que no debería ser un problema. Pero los Reds son otra historia. Están construyendo una nueva sociedad, completada con todas las bonitas de la policía. Como las personas informan a sus vecinos. Los Smiths buscan un asesor de mi. Andrew, el blacksmith. Mentiona mi nombre. Te dará una mano. No, 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 no. Ok, por ahí parece. Me está gustando una banda, amigo. El metro es muy bueno, boludo. Es muy bueno este juego. Me está gustando una bocha. No quiero parar. No quiero parar. No quiero parar. Quiero más. Yo sigo jugando a esto. Ok. Amigo, arranqué como a las... Dos y media puede ser, ¿no? O sea... Y ya son las cuatro, así que... ¡Fa! Ah, bueno, me encontró. De bueno. ¿Y eso? Yo sé que la luz guaysa era por... Que era un coso eso, tío. Para soldar. Justamente flasheé que era eso. Che, por si acaso... ¿No le voy a poner esto? Parece que es... Ah, eso no sé qué. Por si acaso, no sé. Voy a tratar de usar la linterna. ¿Puedo usar máscara acá? No. No pasa que no. No sé por qué no habla, pero después cuando relata el coso, tipo los sucesos... Sí... Sí... Habla. Como que lo narra. Pero cuando está acá no habla nada. No sé qué onda. Me veo raro eso. ¿Cómo se iría así en ruso, boludo? Amigo, no tengo credencial. Yo no tengo documento. Alto... Alto inmigrante, boludo. Hola. A ver si me habla del chon, boludo. ¿Va a hacer que así? ¿Va a hacer que así? Yo siempre estoy preparado para esto. Doctor, ¿podrías ver mi próstata mientras te acercas? Estoy pico, es divertido. Es brillante. ¡Shh! ¡Hush! ¿Y quién eres tú? ¡El chico comediante! ¡Puede tus manos! ¡Estás bajo arresto! Pará, pará, pará. ¡No! Pará, boludo. ¿Cómo ran? ¿Pero por qué le hago caso, boludo? Le siguen tres y yo me voy a armar el quilombo con la policía de acá. ¡Uh! Me paro en una, me paro en una. ¡Uy, boludo! ¡Uy, boludo! ¡Me están pegando todas! ¡Dale, boludo! ¡Movete, pelado! ¡Dale, pelado! ¡La concha de tu madre! ¡Mirá la maleta de forro de mierda! No, se lo reculearon, no. Amigos, se lo reculearon. Ahí habló, porque mira, tiene una voz. Si aún no hay un Dios que queda en nuestro mundo, ese día, Él estaba conmigo. Me he rescatado por Hans' amigo, Andrew, el blacksmith. Él se demostraría que sea mi ticket fuera de la estación de la Comunista. Pero la única manera va a través de una batalla de la guerra. La línea de la frente entre los Reyes y los Reds. Necesitas un disguise. Toma estos overalls, ponla en tus clothes. Los Reds están trabajando para voluntarios. Coso comunista, boludo, no. Ok. Lo que se pasar... Ya está el coso, y chau. A ver. ¿Qué hice? Un coso comunista, mirá, boludo. Ahí después lo leo. Tiene bastante lore en las notas, no leí casi nada. Esto parece estar en un lugar porque le hice una promesa a un boludo. que se fue a morir solo, que se fue a morir solo, y lo meto. Ok. ¿Botequines? Sí o sí compro. Tengo casi 300. Comprar. Comprar. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Personalizar. El AK, obviamente. Uh, le puedo poner... Uh, uh. 25. Me rompen el culo, bro. Sí, amigo. Aquí ahorré tu mierda, boludo. ¿Qué mira le pongo? ¿Qué mira le pongo? Le pongo una mira... No, tan pijuda no. No quiero que la tenga. No, visión nocturna. ¿Y esta qué tiene? Ok, no, no, no. Esta, esta. Amigo, no, no. Esta es buenísima. Instalar. Me va a costar un huevo, pero... Tengo para gastar. Total, la gracia que gaste. Y... Esto también lo procesamos. ¿Y esto? No, esto no. Cañón ampliado. Ah. No, es sincero, no. Si voy a ser una escopeta para que haga... No importa que... No, esta no. Esto. ¿A cuánto sale? Mmm, me cae sin plata, me cae sin. No, balas, balas. Ok, ahí está. Tengo un poco de uso de balas, bro. Balas, ¿no me metes? Sí, esta. Ok, ok. Esta. De escopeta. It's reserve. Esta en sí también. Y... Esto un poquito más. Listo. Amigo, no, no, no. Tremendo, ¿no? El AK la tengo retuneada. El AK no la quiero soltar ni un pedo, bro. ¿Pero por qué me tiraron a un coso? ¿Qué? ¿Qué? Pero... Hola. ¿Por qué me metieron a un... Me quiero saltar el agujero. ¿Me tengo que quedar acá? No, me tengo que poner abajo. Joder, me tengo que poner abajo, blu. Oye, qué paja. Bueno. Tengo que ir abajo, boludo. Tengo que ir abajo. Fala, amigo. Che, qué loco ir ahí, boludo. Tengo un par de boludes acá. Vamos para ver. Ará, hijo de puta. Me parece que nadie me vea, boludo. Es que este juego se pone cada vez más bueno y más bueno, boludo. Muy piola, boludo. Muy piola. Muy, muy, muy entretenido. Hace rato no me ponía así con un juego, boludo. Para jugar. Para jugar. Muy, 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 muy. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Pero estaba escuchando, ¿o estoy sin voz? No, no. Se me estaba escuchando. Bueno, bueno, me da algo así, ¿no? No queda nadie que me diga, ya está, se fueron todos, hijo de puta, ¿no? Bueno, vamos a jugar. No queda nadie que me diga. 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 No tengo que ir. No queda nadie que me diga. No queda nadie que me diga. No queda nadie que me diga. No, no, no. No entiendo nada, hay muchos Quirombo, boludo. No. No, no entiendo nada. Muchos Quirombo, hay tiros, hay chones gritando, hay todo. Lo van a reculear a ese. No, no entiendo nada. ¿Has escuchado lo que sucedió ayer? No, no entiendo nada. 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 Ahí me muero, claramente Pero ¿Cómo lo ¿Cómo lo apago? Tengo que ir Ahí sí o sí, creo yo Porque parece que va por acá Por acá, ahí está Ah, lo cambié, cosa Acá, listo Listo No, no, no Estoy rápido Me empiezan a tirar de vuelta la cosa ¿Y esto? Uh, visión nocturna, hermano No, binoculares ¿Binoculares o visión nocturna? No, binoculares No, visión nocturna Uh La verdad no ha cambiado mucho Ah, esto va a mantener ¿Y esto sí? No tiene pilas, supongo Ahí está Ok, tome y sirve La puerta no puedo No, no anda La televisión nocturna, boludo Mirá No anda, boludo No, es una chota, boludo Dale, me estás jodiendo Yo no sé qué onda Y la sangre, ¿no? No, fargeo, tira sangre No sé qué es No sé qué tengo que hacer Ah, entra el mosquito Por eso había cerrado Qué paja, boludo Me había olvidado Que entraba el mosquito A la puta madre Lo habría así nomás No, ahora tengo que cerrar Pertínsele la concha de tu hermana Ahí va Che, esto tiene una poquita batería, ¿no? 13, menos queja Hola, 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 hola No, estoy perdiendo el tiempo Qué boludo Se me olvidé que tengo un filtro Ahí va ¿No puedo empujar? Ah, tengo que prender la luz vuelta Pedazo de botas Ah, no, voy a flasher Ah, la visión nocturna la uso acá ¿Y esto? Ah, esto es por abajo Creo A ver Uh, 120 A la verga A la verga No está cotizado No, no Andate la mierda, hermano Ay, está en taguita, boludo 120 Tiene que guardar Bueno, igual un caje fuerte, ¿no? Guardar a todo el eje Puta ¿Quién está en taguita? ¿Quién está ahí? ¿Qué fue? Me cago, tiro La verdad Todo sí, todo sí Todo sí, normal Todo sí, normal Ok Eso que choque Me culieron los hombres Que es justo ¿Qué hacía ese cabezón ahí? No, parece que me van a ver si así No tengo otra No tengo otra Si no lo mato Me... No, está lleno Posible Posible sobrevivir Están viendo acá ¿Qué hacen viendo acá? Ahí supongo que tienen una visión nocturna No veo todo igual Está cuidado la visión nocturna, creo Ahí Está este cabezón La verdad Que no me está viendo nada Pero bueno Claro, no está viendo para acá Por suerte, pero Si yo me acerco, creo que sí Voy a terminar a otro lado, burudón Dale, burudón Ahí está Y acá no sé dónde ir No tengo que ir, hermano No me prenderé eso ni en pedo ¿Lo está escuchando? Sí, sí No creo que se caiga el gameplay Acá de rato pauso No sé si me ve No, es que si yo empiezo a disparar Me muero de una No tengo chance, me parece Sigue viendo acá Qué hijo de puta Salí Jai, mirá acá Ok, voy a caminar Listo Camine uno Así me la he querido No, me murieron No, y sí Obvio Era obvio Era obvio, boludo Está lleno el soldado No sé dónde tengo que ir Boludo Ah, no, 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 no Ah, no, 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 no Yo agarré la cosa acá abajo Ok, aquí tengo Tengo todo, ¿no? No tengo cosa A ver 27, no, no agarré la casa La cama fordida ¿Sabés qué? Me parece que me lo tengo que culear Me parece igual No, me crayó la concha la lora Otra vez La puta madre Ay, Dios, boludo La puta madre No, no quiero Save mode, boludo Ay, Dios No, sí También no sé de una partida Continuar de eso está re Hecho re así nomás, boludo Más apuesto Bueno 147 A la mierda 120 Tengo que guardar, que hijo de puta Tengo una manera de farmear No me escuchó nadie, hermano Son re sordos, boludo Eh, si vienen de a uno los puedo matar Qué flasheaba Qué flasheaba No, mentira, mentira Me arrepiento lo que dije No, no, no No puedo matar ni ahí Son demasiado, boludo Ah, mirad ahí, boludo Ya fue, lo mato, lo mato Ya fue, voy a intentar, voy a intentar Toda vez si me muero Puedo rincer Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Tome cabezones Me alcanza las balas y me sobran La puta que los parió Listo, listo, listo Que venga, que venga, que venga Me sobra, me sobra, me sobra No, lo hago mierda Lo hago mierda Venga Uh, me están pegando ahí No, no me están pegando Vale, vení cabezón Amigo, no, no, no Estoy siendo chota Pero vengan, vengan Vengan, que me re da Acá, acá ¿Hay más? Amigo, me la re banco Me la re banco, boludo Ah, hijo de puta Este me vino de sorpresa Este no vale, este no vale, este no vale Este me vino de sorpresa, boludo Hay un botiquín por ahí Ah, guardame Podría sacar la máscara ya Boludo, fuera, jodamela Me la re banco Me la banco una banda, hermano No Llega más bala De allá, ¿no? Puede ser Ahí, listo Estoy tratando de ver dónde hay más bala Che, de verdad Esa era escopeta me gustaría agarrar Ah, de allá aparece Chau Si me pegaba con la escopeta me hacía mierda, eh Ahí sí Uy, está re cuidado Si ese chavo me agarraba con la escopeta Me hacía verga Me hacía pija Por suerte no Estoy A veces estoy jugando El modo este espartano En En el coso, boludo En el modo suprimencia O sea, alimento Aquí tengo muchas balas de AK Es que me alcanzan, boludo Está muy rota el AK, boludo O sea, cambia todo Puede cambiar todo el estilo de juego Que no pasa nada Porque el AK se le arranca una locura Y acá Increíblemente cuestan más los bichos Que los humanos, boludo Los humanos son Repete Le paro la cabeza y ya está Los bichos son los complicados Me maté a todos acá Me maté a todos, ya está Me los culé a todos, boludo Bueno, ya está Eh, botequina Bueno, me maté ya, boludo Agarré más, no me di cuenta Agarré y no me di cuenta A ver por dónde se sigue A ver No, parece que no No sé Es como que llegan un par de balas, viste Pero no No, no hay nada Al parecer No hay nada ¿Eh? ¿Qué onda? Arriba no hay nada, ¿no? ¿O sí? No No hay nada, boludo Entonces, ¿dónde me llevan tiro? Se escuchan tiro Pero no sé ¿Dónde son? No sé qué onda Y no sé Y no me acuerdo Cómo fui al otro lado ¿Para abajo? ¿Puede ser? Ah, sí, para abajo Para, para, para Ah, por la reacción puede ser Sí, sí Ese medio mal ¿Ves? Ahí Ah, mirá vos Mirá de allá Ok ¿Puede ser por acá? Ah, tiene que ser por acá Qué burludo Mirá de que puede Podía empezar a correr Con la máscara No, pero como que está Migo como Palpitando Como cuando te palpite a la verga, boludo Tiro ¿Qué es, Julián? Ok, por allá Pero fuera, jodamelo Julián es re fácil eso, boludo Todo lo que está en esa parte Chau Está bien el coso Está bien el que tengo ahora Pero no me hace falta romper No tiene bala esta arma Me está jodiendo ¿Cómo que anda? Torre, aquí abajo, ¿no? Sí, creo Sí Ahí me está llegando bala Llego por acá Y sigo por acá ¿Eh? ¿Vos decís? Un momento se cae eso Che, no veo nada, boludo Una joda Sin el linterno Estoy mejor, boludo Me mareé al linterno ¿Viste, por qué? Bueno Te lo mandaron abajo Esto, ay No sé eso Que lluvia ácida, boludo Me ha tocado No sé Bueno, me curvo, me curvo Tengo cinco, pero Sí, estoy mejor, parece Morí de una No lo puedo creer La puta madre Qué bronca, boludo Qué bronca Bronca morirme así La concha de la lora, boludo Una explosión de mierda ¿Quién se le ocurre Poner un coso ahí abajo? La puta madre ¿Quién es el gordo vivido Que puso un Un Explosivo ahí, boludo Ya doy esa barra Me curvo Vamos por acá Hijo de puta Que se le ocurrió eso Que se cae muriendo Acá, ¿ves? Qué hijo de remil puta Hijo de remil puta Acá me alejé y todo Y aún así Lo todo O sea, yo estaba acá Y me pegó igual la explosión Qué hijo de puta Me quedé la explosión esa, boludo Bueno, tiene que meter Una explosión realista Porque Algo de una vida real así Y te cagás muriendo Pero bueno Es un jueguito No puedo hacer falta Ser tan, tan realista Existe un bicho Reforma Que no tiene sentido Alguno Y También cayó eso Acá no sé Dónde ir Otro más Mirá Me di cuenta de pedo Concha de su madre Otra vez Otro más Pero la puta madre Que rompe Que rompe Que sale A ver, a ver, a ver A ver Ay, que va a gastar así En esta posición Ah, tengo que subir por ahí Ah, bueno Perdón mal, ¿no? Podría haber hecho Tremendo silencio Pero no Acuerda, me dio un logro Así que no me arrepiento No se pudo dar ni cuenta Pobrecito, blu Lo reventé la cara Lo me oído en el Codder Próximo Ok Uh, gosh Uh, gosh Ah, vale Uh, gosh Ahí eran Hago alto quilombo Hago alto quilombo Ah, no Alto quilombo No pasó nada Corté el lubi No, no le chupo un huevo Ahí le cortaron Inición nocturna No anda, boludo No, tengo bugea Inición nocturna Y eso que crasheó Todo Sigue sin andar Lo podría Ya fue Que venga Que venga ¿Qué pasó? Una acá, ¿no? Ay Un chale lor Me cagaron Me cagaron Durísimo Che, para ¿Por qué estás tan? Me cagaron a tío Vino un tanque ¿Qué onda? Ah, se me escucha Iba probando siempre lo mismo Eh Ahí está Casi me cae el cable Amigo Vino un tanque Bueno, yo por eso tenía miedo Antes Porque pensé que habían tenido Estas burbueses Y sí Tenían esa burbuesa Pero bueno Pero por acá No salía Yo soy el hombre topo Tengo que gire el chabón Me cagué todo Me hizo Re cagaron Está re escondido El cagón ese Y ahora La luce La luce Acá La luce Hombre, la luce La luce Cantidad de No sé No sé qué hacer Con eso Ahí Boludo Corre Ok No, ahí viene Uno de ahí viene Voy corrando primero Me queda un botequín nomás No, me queda Cero Por puta madre Bueno, ya fue Uy ¡Hijo de puta! ¿Dónde estaba? Nada, qué gordo Cagón, boludo Otra acá Ah, llorú ¡Vuelve! Le viento ¡Vuelve! Hijo ¡L schools Hijo Liz Hijo Hijo No, 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 no Se me escucha, otra vez ¿Qué dice que hay la alta acá a rato? La puta madre, ¿qué está ahí? A ver Ok Ok, ok, ok No, no escuchan los tiros Sospechan nomás por Sospechan porque Como que desaparece O porque yo emparezco ahí No me oculto Están ahí todavía Qué hijo de puta Es que si salgo ahí Me da una culida vuelta Amigo, no, no, el tanque de vuelta No, por favor Ahora se fui con el tanque La verdad te voy a hacer sigiloso Ah, ya que ha peñado un fuego, gato Están preparados, están re preparados Para la guerra Buro para el ron Ah, eh Acá arriba A ver, si viene Si viene el oculeo Viene el Ok Pero ni supo Qué pasó el chon Evitamente Eh, para acá No Así O sea, claramente Van a saber ahí Que la verga Se murieron 50.000 chabones En el mismo lugar Viste, pero Yo he hecho esto una máscara Ahora ahí viene, creo ¿Viene? No, no viene Ok Corre, corre, corre Ok 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 Otra vez La concha de oro Cuidado fuerte ese Se murió, se murió Ok, tengo Cuatro Eh, no está muerto Ah, no, es otro Ok, hay uno atrás Ok, la AK está muy rota, boludo Y me da mucha bala Bueno, para Vamos a frenar el tanque ¿Es un tanque a eso también? No, no, claro Flash, flash Eh, ¿atrás? No, flash Ok Ahí no cae Ok, viene al lado también Me olvido Ok Verga, verga, verga Joder Gatillo fácil Literalmente, boludo Soy rey Gatillo fácil Que me gusta Cara, tío A todo, boludo Un tosaico Vale, vale Porque fuera de la joda Es que el AK está muy rota Si no yo le daría Full sigilo Pero está muy rota El AK, boludo Es como te dan ganas De cara, tío A todo, boludo Ah, mira Otra Deja fuerte acá ¿O no? Si Vuelvo de vuelta Y compro un montón Otra vez Ah, esto ya tengo No sé cómo tirar Esa de arriba Ay Ok Le volé la gorra Literalmente Le volé la gorra, boludo Ok Voy a tener que decir Recto Vamos a mutear Vamos a mutear Acá abajo había Este chabón Que hay que matar Le volé la gorra Y Y Es Ok Yo O Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡A marcha! ¡Ah! 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 va, va, va. Uf, hermano, no, 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 no. Está re intenso esta verga. Uf, culeo, estoy hecho pijero un poco, ¿eh? ¿Dónde? Uh. Ay, culeo. No. Oso. Dale, dale, dale. Ahora no. No, me estás jodiendo. No, me estás jodiendo, boludo. Hola, ¿qué pasó? ¿Puedo bajar? Concha de su madre, boludo. No se mueren más estos chabones. No se mueren más, boludo. No, me quedé sin coso ya. Voy para más, boludo. Ahí está, por favor. Boludo. Manejá bien, pelotudo de mierda. No, mira que viene, la concha. Otro más, boludo. Un putito porque merecimos algo. No, no. A mí, mira cómo está el tanque este, o no sé, la verga, boludo. Rompelo, sí, sí, es el mierda. No. Rolearon una banda acá, qué onda. Uy, boludo. ¿Entrás? Ah, no, una banda. Un coso como si estoy parada, boludo. Me rato, río. Che, qué bueno está este juego, boludo. La puta madre, estoy reviso. Che, pera, a ver. Sí, se me escucha. Estoy chequeando ahí. No puedo perder nada, si me parece que no subo el boom en el trim, pues sí. A ver. Uy, amigo. Fá, chabón. ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¿Van para acá? ¿Qué es esto, boludo? Ah, bueno, me dieron la llave de lado. No, mejor. Uy, no, qué hermoso. Me están dando una banda, boludo. No, no, me están dando una banda de cosas, hermano. Qué lindo. Qué lindo. No, esto no. Esto ni en pedo, boludo. Es como la que tengo... No, no hay que ver. No, es como esta. No, esta. Ahí está. Ahí está la mía que tiene miedo por honga. No le mejoré nada, por suerte. Ya fue, me la llevo. La tiene mejor... Uh, no. Esta es como la mía térmica. Uh, no. Está zarpada esto. Mira, está zarpada. Vamos. ¿Vamos a poner acá cosas, boludo? Qué raja. ¿No me tengo que poner el máscara acá? Vamos, por si acaso. Bueno, no me tengo que poner. Ahora, ahora después me saca. Ya está. Qué burdo. No, el tema es que usa el filtro y todo. Conbolle fascista, mira. No, otra vez. Todo quilombo, todo quilombo, todo quilombo. Espera, vamos a sacar. No. ¿Y esto? ¡Oh! Puta madre, otra vez, ¿no? Ah, la concha del oro, rempeé un cabezazo. Ok, ok. Me pegué la cabeza, vuelta, la puta madre. Me hago mierda siempre, boludo. Me reculearon, la puta madre, boludo. Ah, no estaba con el coso. No, qué boludo, no estaba con el AK. ¿Me sigue cuenta? No, espera, yo tengo que estar con el AK. Ahí está. No, el AK está mil veces mejor, eh. Ok, me dio un logro igual, eh. Está bueno, está bueno. Ah, que boludo. Puta madre. Me subo una banda al tren, boludo. No más, no más tiempo para disparar. A ver. Me rompí otra vez. ¡Ay! Yo no me debería curar igual. Me pijaron. No, esto no, esto no, esto no, esto no, esto, para esto tengo esto, justamente. Dale, que venga, venga. Boludo, pará, 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 pará. No, estoy agachado, boludo. ¿Y eso que estoy agachado, culiado? No, 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 está intensa esta parte, eh. Espera, me tengo que curar, me parece. Puta madre. Me pago solo botiquini, pero a ver. No, este creo que es el peor arma que tengo. O sea, que tampoco es mala, pero... Ahí va, creo que ahí está. No, falta un poquito más. Ahí va, listo, 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 listo. Ahí está. ¡Ay, culiado! Está ahí todo, ¿no? ¡No! ¡Y eso! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay! No, para esto, esto, bicho. Esto. ¡Puta madre! ¡Estás en verga, boludo! No, es que la otra arma no carga nada, boludo. Ahí está. ¡Puta madre! Hicieron pija, boludo. ¡No! ¡No! ¡No, no, que no te maten, boludo! ¡Guarda! Ahí está. ¡No! ¡No, amigo! ¡Estoy solo ahora! ¡No! ¡No! ¡No, estoy re solo! Muchachos, me muero acá. ¡Me muero acá! ¡Boludo! ¡No, me acabo muriendo! ¡Uy, no! ¡Qué hice pija! ¡Guarda! ¡Uh! ¡Ay, no! Te juro que apreté todo para muerme. Me caí demasiado. ¡No! ¡Qué ojete, eh! ¿No tengo que usar máscara acá? Creo que sí. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Vale. Yo tengo una bala de esto. Ok. Yo tengo una banda de bala de escopeta, boludo. Yo tengo que ver que esta arma recarga muy lento. ¿Puedo hacer algo para que recargue más rápido? Bueno. No sé, boludo. Siento que recarga muy... Demasiado lento. A ver. ¿Y esto? ¿Es por acá o por el otro lado? No sé. ¡Uh! Ah, mirá vos. Mira nada más. Bueno. Mirá el lobby, ¿viste? Ya está, boludo. Vamos allá, vamos allá. ¡Uh, liado! Me hicieron pija. Che, pará. Che, conmigo, pará. Yo estoy viendo allá con el celo. Ah, tengo que buscar el cargador. Hola. Tengo que buscar el cargador, pues si no... ¿No se conectó? No, mirá. A mí alto, mirá. Porque el micrófono es, a veces, una verga al cable, boludo. Se conecta solo. Tengo por las dudas. No sé si hay gente que no hay o no. ¿Qué onda? Porque me parece que hay tres. Que somos tres en el stream. No sé, boludo. No sé si está mal. Si son tres. Lo de goza, si son tres. Ah, no tienen drama en hablar. Vamos acá a todo. No sé si es ese pesado en el stream. Si no, si está así. Poludo y silencio. Me siento como si fuera grabando igual. Más que en el stream. Ahí va. Listo. Bueno, le ponía así. ¿Qué pasa? Igual esto. Es una hija. Ahí está. Ahí va. Vamos, vamos. Vamos a ir con el metro. Yo antes dije el metro de Exodus. Creo que sí, eh. No, dije cualquier cosa. No, estábamos. Cualquiera. No, estábamos. Metro 2003, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, boludo? Porque es verdad. Ahora estoy... No, está lleno de araña. Ahora no hay bastante de araña porque tengo... Si no, voy a agarrar y poner el coso ahí. Eh, a ver. Ah, bueno. Ah, tío. Ay, la puta madre casi estornudo. Espera. Ay, Dios, boludo. Quiero estornudar, la puta madre. No, me parece que no son ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a ver. ¿Qué, capitán? No. No sé qué diablos estás haciendo aquí, pero un externo es siempre útil. No. ¿Se me conectó? No, no, no. Ay, es que se mueve el cable este. Por un minuto. Ahí está. Listo. Ya está, me voy a joder. No, si la he hecho, también me voy a joder. Ahí, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, sí. La pasión a las estaciones se cerró hasta que la evacuación esté completa. Tiene pinta que se repudri. ¿Qué, chiquita? Los que hayan. Vamos a citar a los enemigos por un poco de minuto. No, no lejos de ti. Esto es una pelea muy fuerte. Pero piñen con sus amados, a lo de la estación. Ahí No, está bien Un guay tal ¿Qué vamos sin luz, viejo? No, no quiero ¿Y esto? Hola ¿Qué es esto, boludo? Pará No Pará, boludo ¿Y eso? No, murieron todos Pero la puta madre Se mueren todos Ah, no No, murió uno Acá murió uno Unos cuantos murieron, ¿eh? Por el culo de hostiar Ah, no Están re cagados Ah, puesta en alto Ahí está Para acá, creo Andás a ver Igual Dale Uh, no Dale El totema ruso Putinsky, loco Uy, la de mi Putin Dale, dale Vamos a la de mi Putin Vamos, vamos, vamos Hay uno, ¿no? ¿Puede ser? Así, viste Vamos a la de mi Putin Vamos a la de mi Putin Vamos, Putin Vamos Mata 200 mutantes Pero estoy teniendo Acá me dan más logros Pero estoy reservado Yo estoy matando a todos, boludo Bueno, un momento Todo en Puso de suprimencia Ay Che, que aún está al lado acá, boludo Lo voy a seguir diciendo Hasta que me muera, boludo Está muy roto en este juego, boludo Morda No ¿Y eso? Me tiraron, boludo ¡Hola! Puta madre Puta ¿Nos mataron? Ah, no Si no pija Ah, te tiran como ataque psicótico Psicótico No, ¿murió? Ah, este pilotudo, eh Morite, flaco La concha de tu madre Vamos, me están recubriendo Me mataron Ay, la puta madre Qué bronca, boludo Ah, el pilotudo ese Pi, pi, pi Ok, voy a bajar el AK Ahí está Ahí está Ahí está Dale, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, tío, mira Ah, tío, mira también Fá Qué buena No, eso no quería ser pilotudo Ay, Dios Qué bronca, boludo No, no hay que perder No hay que perderlo No hay que perderlo No tengo más bala de esto Amigo, me quedé sin mar allá, boludo Ese mismo pilotura de pared que estaba la anterior todo jodiendo con el hijo de puta ese ¿Quién es pelotudo? ¡Oh otra vez la concha su madre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Piratudor de mierda! ¡Qué bronca, boludo! ¡Parejo ese, boludo! ¡Oy! Me sorprende que sea un juego del 2011 ¡Murió el... ¡Ah! ¡Murió mi compañero! ¡La puta madre! Está tirando esa mesa Uno tirando el... ¡Ay, boludo! ¿Qué pasó? ¡Andate a cagar, boludo! ¡Otra vez! Ahí va... ¿Qué me entienda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se murieron todos? No, boludo, boludo A ver, voy a ver que lo tiro un poquito Ok, joya No... Ok Che, se ve muy bien para hacer un juego del 2010, hermano ¿No? Todavía sigo diciendo lo mismo, pero es que... Se ve muy piola Es un juego del 2010 Me sorprende, boludo Bueno... Bueno... No fue ahí, ¿no? Vamos a ver... Tumba ¡Viene, viene! ¡Uh! ¡Qué bien! A ver... ¿Acá cómo hago? ¡Hola! ¿Y acá? Por acá, supongo... No... No me quemé No me quemé igual, boludo Ah, estaría bueno ir en esto... Al... Alta nave... Alta nave, perro Miren esa moto, boludo Esa moto de virgo Miren esa moto de virgo, vamos No, viene más bicho La puta que me parió, boludo ¿Abajo? Aquí abajo No tengo ni idea, la verdad Me dijo que vaya a una radio No sé qué por onda Así que... No tengo ni idea Marita Uy No Me puede dar el saludo del choncler Igual, eh Me parece que se lo mataba Ya, ya está, ya está ¡Ay! La puta que te parió Me cagué todo Pero... ¡La concha de tu madre! ¡Otra vez! No, son rapidísimo estos decimos Fue muy rápido estos, boludo Puta que me parió Pero... ¿Dónde salen? Ah, de los huecos El hombre topo La concha de tu madre Pero... Nada, mira este Esto se lo topo, bro ¿Dónde está el Fortnite? ¡Ay! ¡Oh, mata más apelos! ¡Jajaja! ¿Por qué marear a los jugadores de Fortnite igual? Te arregla el pe... Y te amante Taba jugando Fortnite hace una semana ¡Ay! No, no, te arreglaré marian este hijo de puta Me voy a la garga, me voy a la garga Me voy, me voy A ver Me voy a la de un poquito de luto Así que... Tan rápido no voy Mirá cómo se esconden, boludo Por mí me voy a limpiar... ¡Ah! ¡Estoy con la máscara! ¡Qué pelotudo! De repente ni me hacía falta Ah, bueno Otra vez el hombre topo por la concha ¿Acá no es? Bueno... Y salud ¡Amigo, cosa de PUBG! Hay que tirar Retardito... ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Estos... Estas son las balas que yo había juntado antes Igual tiene pinta... O sea, sinceramente... Tiene pinta que es... Como arma es una... Me la quedo porque... No, este... Es que esta tiene todo... Mira... Visión nocturna, todo, boludo Yo la da re cariño, boludo Bueno... Hay que probarlo Voy a ver si te harán ahora... Es por algo, supongo yo Probablemente no me la dieron, boludo Voy a probar Voy a probar con los nenes topo estos, boludo A ver... Mira, eso es lo bueno Mira, eso es lo bueno ¿Esto qué? Está re quiso A ver... Bueno, la verdad no sé... No sé por dónde ir, eh ¿Viste? ¿Qué es esto? Ah, nos podés juntar de vuelta... No, la máscara La máscara, la máscara, la máscara, la máscara Me cuenta re tarde, boludo No, me tengo que gastar los últimos... ¿Qué es esto? ¡Ah! Usa botiquín 75 veces A la mierda, no usted... No mate de una, eh Está bueno, no está mal O sea, aparte puedo utilizar las balas, así que... ¡Ay! Mirá, acá me quedó otra igual Ahí está Realmente tengo que ir para arriba, se está prendiendo la foto Che, ¿no me dejas subir? No, la verdad no Me dejas subir una chota ¡La concha, mi madre! Dale, boludo ¿Dónde subo? ¡No! ¿Qué tal esto? ¡Topo, niño! Agarra Agarra No sé dónde verle... No No, me tienen repodrido los nenes topos ¡Ay, por Dios! ¡Morí de la puta que te parió! No, no, ojalá te cae... No, no, que se le ocurrió hacer ese enemigo Que se cae muriendo el hijo de puta, boludo ¡No, no, no! ¡Qué hijo de remil! ¡Puta, esos bichos de mierda, hermano! Me voy a poner la máscara Ya está No me quiero ni bajar balas de esto Me voy a poner una repaja Me voy a dar esto en... Esta parte, boludo Pero bueno, no me quedo... ¿Por allá? Yo diría si por el otro lado, la verdad No La verdad no tengo ni idea No, me até otro... Me até un... Me até un... No, si, si va a subir así Boludito ¡Qué bronca, boludo! Puto bicho de mierda ¡Pero la puta que te parió! Basta Basta ¿Y esto? ¿Qué ton baño, boludo? Sí, como un baño, ¿no? Andás a ver, qué sé yo La verdad no tengo ni idea... ¿Dónde por dónde ir? Me las arreglé para devolver acá... No hay nada La puta que me parió Ahí Parí, boludo No, atracas que se queman... O se mueren más, boludo ¡Qué topito que sos, hermano! ¡Qué topito que sos, hermano! Cerra la puerta esto ¡Qué topito que te parió! ¿Acá es? Sí, para acá se queda acá Ok, acá era... No, acá no era... Dónde tenía que ir el chão, hombre No, esto lo puedo y ya está ¿Y acá? ¡Y acá no hay nada, boludo! Ah, ya tengo balas Espera Cerra esta verga, la concha Toma... Ah, ¿esto? Ah, ahí está mejor Ahí está mejor Ahí es donde vengo... No... Acá es donde no vine, más en serio Espera, por acá ¡Ay! La puta que te parió Me se pegó un cagazo Pero... Puta madre, boludo Son... Unos rompehuevos de mierda ¿Y acá? Ok ¡Ay, Dios! No, acá no hay que romper los huevos, tío No hay que romper los huevos, boludo De verdad No, acá volví, boludo No, 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 no Salí, salí, no Está lleno de huevos acá, boludo Está lleno de huevos ¡Uh! Ah, mira, tengo 400 Recién caigo No, 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 espera La primera chance que tenga para comprar cosas Comprote, compro la tienda entera, boludo O no sé, va, no sé Puede ser, qué sé yo No, acá volví, creo O sea, la puerta que yo elegí estaba mal, entonces Eh, no No, ni nada En resumen, no hay nada Mira acá, entonces No, es que acá es donde vengo Pero... ¡Pero la concha tu hermana! No, no, están... No, ya no tengo más botiquines Tanto que me las tienen todos ¡Pilotudo de mierda! ¡Qué bronca estos bichitos, la puta madre! No, salí Es que te reviento la cara, boludo Te reviento la cara Me chupa un huevo Puedo gastarme 400 bales de escopeta acá Te voy a reventar la cara, hijo de arrepiento ¡Puta! ¿Dónde vas, cagón? ¡Mmm! ¡Colana! ¿Dónde voy, boludo? ¿Dónde voy? No sé dónde ir, boludo Concha madre Acá está el... La arma está... No, igual esa arma es malísima Es malísima, malísima No, en serio Espera la puta madre No, no sé dónde ir No entiendo esta parte ¿Dónde tengo que ir? Acá, no, no es acá No, ¿dónde tengo que ir, boludo? ¿Dónde está todo? Ah, esto... Tiene un revólver ¿Se mató? ¿Qué hizo el chaval? Ahí está ¿No hay nada acá? No, no hay un pito a la concha ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Ya está verde esta caja por devolver Falta otra A ver Puede ser que agarre uno ahí A ver Pues sí, puede ser que haya visto uno A ver por acá ¿Se me escucha? Voy a ir por dónde hay Listo Vamos, vamos, vamos Ok No es por acá, en serio ¿Dónde es? Me harán una llave Me harán una tan fuerte Qué sé yo ¿Dónde verga es, boludo? Estoy prendido a fuego No tengo ni idea de dónde Tiene una vuelta como boludo No tengo ni idea Acá es donde había llegado yo Hay una caja fuerte por acá No sé dónde está Ah, por acá puede ser O por acá vine Si está en la moto allá es donde vine No, me parece que no, ¿eh? Ah, no, sí, es donde vine La puta que me parió, bro Ay Dios Ayuda La puta madre ¿Dónde tengo que ir? Sí Acá los amigos te dan ganas de que quieras la mierda, boludo Tírame acá, boludo No No, te haces armar Ay, Dios Qué manera Vete de morir Ay, la puta madre No, no No, te juro que este juego Te dan ganas de quittear Te dan ganas Es así Y darte la mierda ¿Dónde había una caja fuerte? Ah, acá está la caja fuerte Boludo, qué bronca Yo he encontrado la llave, pero Ok Otra llave Hay balitas Acá no hay nada Y no Vamos a buscar la caja fuerte Ojalá que me dé una llave La verdad me chupa como que me dé cosas OP No, me chupa como Quiero la llave nomás La llave para irme a la verga acá Me he morido este pelotudo, este pelado Morite, morite ¿Pero cuánto escompetoso aguantás? Forro de mierda La puta es que te parió No, qué topito del orto Boludo, qué bronca Qué bronca No, qué bronca Boludo Qué bronca Estos bichos de mierda Boludo Puta madre No se muere más No, no se muere más A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La puta que te parió Morite Qué bronca No, no, qué bronca Qué juego de mierda Hermano No, mentira Qué juegazo Pero es una poronga esta parte Es una mierda ¿Qué es esto? Ay, no No, no me dio nada No me dio nada ¿Cuánto? 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 Qué rico Igualmente, pará Necesito Necesito saber dónde ir Boludo Primero una llave Por ejemplo No sé Para la escalera esa La escalera con Cosas Esta vez Pero Amigo ¿Qué candado Te aguanta? Un escopetazo No entiendo Por favor Son Infumables Infumables son Boludo No, no Los bichos más infumables Que vi Hace rato Pero Ratazo La puta que los parió Boludo Qué bronca Hermano Qué bronca La puta madre Pero No, no No sé dónde ir Un revuelvo Va Va Creo que Ah, no No, no Sí Dale, dale Vengan todos juntos Total No tengo problema En que me rompa Tanto las pelotas Tengo todo el día ¿No? La concha De tu madre Qué bicho De mierda Pero Morite Morite Pelotudo No sé No sé dónde Estoy dando vueltas De hoy No sé Dónde Tengo que ir ¿Tengo que parar La radio Por acá? No Ahí la puerta Esta No Una Cáscara Encima De munición Y no se puede abrir Nada Qué bichito De mierda Es que son Son los topitos No 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 se Mare Yo no puedo creer Que un bicho Te aguanta Un escopetazo Ya Una escopeta Así de pijuda Así de potente No No lo aguanta Nadie Boludo Amigo Con tres Competazos Se me herida Nemesis La puta Que te parió De bicho De mierda Voy a matar Dos Boludo La puta Madre Tengo tanta Mierda Que no Ahí está Bueno Amigo Que 10 logros Me estoy farmeando En esta parte Un farmeo De logros Mal Ah O más Todavía Tengo una banda De cosas No 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 tengo ni idea Dónde ir No tengo ni idea Dónde ir No tengo ni idea Acá no hay nada Boludo De los peor todos No hay nada Esto no se puede activar Me parece mentira No se puede activar esto Es una mentira Boludo Ay dios Esta parte Es una chota Boludo Estoy a punto De haber un gameplay Porque de verdad No tengo ni idea Dónde ir Pero ni idea Ni cerca Tengo que cambiar el filtro Yo gasté un filtro En esta pelotude Tengo que perder tiempo Tengo que perder tiempo Sí Pero tú no me ayudas Pero la concha Tu madre No se muere A mí No se muera Con Un 12 copetazos Le pegué los 2 copetazos No se murió ¿Cuánto más Va a durar Hermano? No A ver A ver Si me pongo Por una esquina Bueno Una esquina Si Hasta que te parió No, no Qué bronca Qué bronca Hermano A ver Limpiate Pimba Eh Si Se me pucha No me jodas Que tiene que venir Por acá Sejuro que rompo Todo Pero La puta Que te parió No Me caí en un pozo Me estás jodiendo Sí, sí Ya sé Me mando Señor Muerte Más pique Qué bronca Boludo Qué bronca No, no No, que no quiero ni gritar Ya, no, no Ya estoy repodrido Boludo, te juro Estoy repodrido Esta mierda ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? No, no, yo no entiendo ¿Por qué no puedo abrir Una puerta, hermano? Una puerta Insisto No sé dónde tengo que ir No tengo ni idea No, para Voy a ver un tutorial Voy a un video Algo No, no Yo no aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Qué bicho El ojete Boludo Qué bicho La cantidad de veces Que perdí el tiempo Todo No No te la mierda A ver Metro 2033 Gameplay Gameplay No, no quiero ver capítulos Quiero ver Ahí está Juego completo Listo Ya está Me solucionó la vida este Juego completo Listo Listo Ya está Quiero pasar esta parte Y irme bien a la mierda Ya muerta Maldita Armería Guerra Acá En guerra Lo último ¿No? Sí, acá es No, guerra no Sí, guerra es lo que Cochera Defensa Pero puedes coger la prestada Cuando la tuya se estropee Cochera Ah, la cochera ya la agarré Ah, esta es la parte donde estoy Esta es la parte donde estoy No sé cómo pasó el chabón Te juro, no sé cómo pasó Si, está la misma que yo, boludo Los bichos de mierda ¿Cómo hizo el chabón? A ver ¿Cómo hizo? Yo no tengo ni idea de dónde ir No tengo ni idea de dónde ir No sé dónde ir A ver ¿Acá? No, acá no hay chance ¡Eh! Ahí sí Ahí ¿Dónde es? Por ahí No es donde ven Ah, es por ahí Boludo ¿O no? No, no es por ahí No ¿Y esto? Ah, sí, era por ahí No, no era tan complicado No era tan complicado Me acabo de apoyar un poquito Pero bueno Ya está No, no era tan complicado Yo soy boludo Yo soy boludo Los rompepijas que son No, acá no hay Puta madre ¿Dónde es? Acá Ahí está Ahí está, listo Vamos Es por notar el fuego Hace una banda de tiempo En esta mierda Era una pelotuda Y dijera Esto acá Ah, se acondió Es por acá ¿Es que no había algo Para lo que lo llaman? No, es que tengo que ver La cosa Porque no tenía ni idea No tenía idea Ya está No, por fin La puta madre Unclo 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 Come on Get up We'll get eaten Please wake up Why are you sleeping? Let's go to mom You told me you take me to Go away Leave me alone Mom told me not to talk to strangers Please uncle Are you hurt? Say something He won't wake up I think he's dead He's dead, isn't he? Help You take me I don't know you But if I don't I guess I'll get eaten By the monsters You have a gun? Okay Maybe I'll come with you then You can shoot the monsters, right? Pero ya parece Que se le pasó la tristeza No, no, no Okay My name is Sasha You shoot And I'll watch your back I hate to leave uncle here I was visiting uncle He was taking me home when the monsters came They jumped at him He started shooting Ah, 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 he started shooting No, uncle is really strong He killed it with a knife Esta parte Tiene potencial De ser una poronga Pero una poronga Gigante Como Un camión Pero pará Pendejo Pará Boludo Pendejo Hater La concha Toma ¿Dónde es Der? Ah No, estos bichos son Estos son una poronga Yo tengo un pendejo encima Acá? No, también Ahí debe ser Donde salen los bichos Vamos a romper la bola Que tenía Pero Puta madre No, que verga esta parte No hay nada ¿Y acá? Ah, acá Yo, bludo No, y acá De vuelta La mucherito Y la puta Que te parió Me cae No me voy a hacer El macho Me cae No, no La puta Decime este Pendejo Hater Nos morimos Los dos Me hice lo bicho Pero no veo Una trampita Re fácil No, eso tampoco lo vi Pero bueno Ayúdame Pendejo Mierda Vamos Vamos Ah, que no puedo Ni correr Boludo No, no Es que te parió Boludo No, no Me tiene re Podrido Estos bichos De verdad Son los más Insoportables El juego No, no Estos bichos Son los más Insoportables El juego Hasta ahora No, no Ni uno Que se le compare Ni uno que me haya roto Tanto la pija Como esto Hijo de puta La trampa Es una piratuda No Está ahí La trampa Está ahí La puta madre Decí que estaba En la puerta Puta que te parió Puta que me parió No, no Me tiene re Podrido Me mató Ah, ese pelo todo La puerta No, es que viene Máximo ¿Ves? Que rompe Pija Hermano No sé si fue Un electro de screamer O algo así Porque la verdad Ah, este pilotudo Te tapa el coso Claro ¿Cómo me voy a dar cuenta Boludo? ¿Ves? Acá está O sea, remit Puta A ver que hizo La trampa Ahí está Ahí Listo Ahora Recuerden Porque si Renados Usaron No Ah, no Era el chon Ah, ok Ahí está Ahí se me sirvió That one I have a gun too It's in a safe place Till I'm old enough to shoot But you can borrow it When your gun wears out Tengo bastante bala Bastante balita Tengo Esta pelota Me hicieron usar la mitad Creo O sea, tenía 60 Yo Tengo 30 Ahora Qué hijos de puta No, son unos bichos de mierda La verdad Son infumables Pero Ay, Dios No, no, no Botas son infumables Hermano No, traca Traca no me ayuda en nada Porque yo lo escucho Los bichos Es que no me cuenta Es que es lo mismo En realidad Es más, me toqué Más porque Pero la puta Que me parió No, traca El pendejo No ayuda en nada No me ayuda en nada Me marea más El pendejo este Ok, me da que pose Sí, pendejo Uy, Dios ¿Por qué se pinza? Ahí sale otro Morite, flaco Por favor Qué bicho rompepija Hermano No, qué bicho Ay, Dios No Bueno, este Pero la contra No, no Me tienen podrido Me tienen podrido No, no Que se haya curado Todos esos chabones Parece lógico Porque la verdad Son unos bichos De mierda Qué rompebolas La puta madre Boludo No, no Son Son Un bicho Así En el Chiquitito Boludo Que te van ahí atrás Boludo Joder, re mil Puta, hermano Las balas Boludo Ahí está Ay, qué bronca Qué bronca Boludo Aparte de mierda Hay otra trampa Ahí Hey, ¿qué es eso? Parece que una trampa Y esto Es por aquí No, lo voy a hacer Para arriba Porque abajo Es toda relativa El nene este No tiene máscara Ahí Ahí, ahí Qué Pelotudo De mierda Qué pendijo Ratón Boludo Otra Trampa Má Boludo Todo lleno de trampa Esta verga ¿Pero quién hizo la cueva? Boludo El nene ese Me pone un gelito Qué hijo de re mil Puta No, no Qué se le ocurre Es esta trampa De mierda Un momento Más choto Para hacer trampa Mira, otra Má Boludo Sí Dios No, no lo aguanto Este pendejo No lo aguanto Voy a quitear a la mierda No estoy a nadie Quitear Pero viene a la mierda La puta madre Están fijándome Por las trampas Poronga Boludo Tras que explotan Una banda Explotan Muchísimas Explotan ¿Estamos realmente Quedando la estación? ¡Cielo! Nunca he ido a los donalds Antes Máma dice Que hay un lugar escenario En el que Los niños Van a desaparecer Máma dice Que si los niños Van a desaparecer En los tunnels Los mutantes Los mutantes Y comen Su cerebro Y luego Esos niños Se vuelven mutantes Y van a perseguir A otros niños ¿Es verdad? ¿Y esto? Bah Nada, se huyó Supongo Si, está re huyó Pendejo Un ratito La puta que te parió La puta que te parió Ay, boludo Correré Pesan 2 gramos Si, pendejo La puta que te parió No aguantaba Es que está muy pesado Ok, le traje el pendejo No aguantaba ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ahora me quiero ir a la verga! ¡Dale! ¡Me quiero ir a la verga! Si me escuchara diría, ¡me quiero ir a la mierda! Bueno, yo... si yo me camino... Voy a sacar la máscara... ¿Me saco o no me saco? Bueno, vamos a sacar... Oh, Dios... Pobre Siruja... Gracias por salvar a mi hijo... Nunca puedo repararte... Bueno, yo tomo bien... Bueno, lo hubiera rechazado lo que pienso... Queda mejor, eh... Voy a ver si esa bala... La verdad... Me voy a agarrar porque aparte en este punto escasean las balas... ¡Para que me agarrara! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Nazis! ¡Han construido una tumba de deshazos de fuera! ¡No se puede encontrar un abandono... ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Este sonido de pisada, boludo! ¡Me agarra el juego! Quiero que me aguarde y ya... Esto... Ah, libritos ahora Ahora es Todo normal, ¿qué hago? Rechazar la recompensa y insultarla Rechazar la recompensa y reconocer que salve a su hijo para cobrarla Los días en que una vida humana La vida de un niño no tenía precio No se podía parar por ella Hace tiempo han desaparecido Hoy todos tenemos un precio Las balas que me da por salvar al chico son buenas recompensas De hecho, el precio por una vida suele ser una bala Es suficiente para aceptarla Triste, pero es cierto Realmente yo no lo había aceptado Porque La verdad que ¿Lo veo por acá? Sí, por acá parece que lo veo ¡Eh! ¡Uh! Hubo un montón de cosas ¡Uh! No, no, no Te compro todo, hermano Tengo plata Pero para ti arriba ¿O no? No, esto no Esto no Pimap Eh, ¿qué más? Esto Esto ya tengo represionizado ¿Qué me falta agregar? Nada Mirilla láser Carval ampliado Bueno ¡67! ¡Fa! Una bocha No, esta división nocturna la tengo Por dos No, ya la división nocturna Cienciador Ya tengo Sí, ya fue La verdad La escopeta La escopeta La escopeta La voy a precisar Mira, no No hace falta Mira Agregue el coso Carina ampliado Ah, silenciador No me sigue silenciador Esto no Sí Acá ¿Esto qué es? Mirilla láser No No, la verdad No me hace falta Creo que nada No Esta es la reflex Sería barato Sí Esta lo hace Que me hace falta ¿Hue esto o bárbaro de aire? No pierda aire No pierda aire con el No pierda aire con el exceso de presión Ok Pero explota ¿Qué onda? Listo, ya está Ya tengo todo para continuar Listo Y yo acá Creo que me voy a la verga Porque la verdad Son seis horas Ya está La verdad Juegazo Juegazo Ok la verdad estoy no llato, llato fuá hermano, tengo una banda de balas no, esto tiene una pinta mamita, no, no ahora si estoy repico amigo, está lleno de nazi, loco no, me vieron ¿quién me vio, boludo? ¿quién botonió? la puta que lo parió están re campeando estos gordos está gordo ese campeando vamos a tenerlo de alrededor primero a ver puto madre tiene el punto que me cuesta respirar eh, 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 eh. morite, por dios ya, una bala, vete. mire el filtro, pera Eh, espera Tengo que maestro Puta madre Eso maíz lo cago matando Eso maíz lo cago matando Ese gordo arriba Ese es el tema, boludo Ahí No toda la tengo Yo no te digo más Ah Ok Ah Me goteo todo Ya está, boludo La risa Son repetidos Los fueras malos Acá los humanos Son malísimos Son muy malos los humanos Los cago a todos Los cago matando Hola ¿Cómo está? Ah, está arriba No, ni idea La verdad Ni gané de buscarlo Su laca no la suelto ni impedido Está muy roto Porque esto es el juego todo ruso El laca está Rotísimo Me rotísimo Me parece muy poco Ay Ay, ay, ay Me culiaron Ay, boludo ¿Dónde? ¿Qué hace un chabón acá? No Ahí está Ah, ahí está Mirá Mira, ¿dónde estaba? No Ya me ocurrieron La máscara Eh No sé si flasheé Que me sirvió la mira en rojo O qué onda Con la de ese foco de movimiento Me pierdo bastante detalle Pero bueno Ya fue Qué arrofachero Fachero es A ver Ah, por acá ¿Cuánta bala tengo? Ah, si, yo tengo una No, recarra Pará, boludo Ya está re Ok Bueno, ahí es el filtro del aire Que tengo mal Pero no quiero apreciarlo A lo mejor no empieza ahí Fula a toser No Puta madre ¿Dónde está? Ahí está Ahí lo vi ¿Dónde está? Ah, está al otro lado Siento que lo había visto por ahí Pero Está por allá, ¿no? No ¿Dónde? ¿Arriba? Ah Mirá dónde estaba No lo había visto Listo, ya está Muerto, muertísimo ¿Me escucha? No es que estoy hace mucho Sin fijarme que se escucha Sí Se me escucha Se me escucha Voy allá Voy allá Voy a currarme Porque franja Hicieron fijaos Pegan bastante Estos rusos Uh, le pegué Amigo, la que le pegué Mami ¿Qué le pegué, hermano? No, es un puto Guadero, tío Ché, pero acá me revalo, ¿no? No, mira Ah, porque es nieve No hay hielo Qué culo ¿Y esto cómo agorro? Ah, acá Vamos a ver Eso no tengo que ir No, pero acá no Ay, por acá no Ay, ay, ay A ver Creo que si me caigo Me acabo muriendo, ¿no? Sí Imagino Por allá ¿Por dónde es? No, no, por acá Tampoco da para correr Estoy por acá Estoy por ahí Eso me apareció No sé qué es ese, bueno No Quiero tener tanta Quiero tener las armas tan modificadas Ya en un punto Que está re full picado A ver A ver Amigo, entré sin fijarme Abajo vuelta A la concha Muy bien que está lleno de trampa Esta guerra A ver si está de full ¿Cómo está este? La copeta Este Está bien Ya está Full ¿Cómo le cuesta respirar a la puta madre? No le cuesta tanto respirar Cause Stop Toma ¿Sí? No Hola Ok, ok, ok No, esta máscara está hecha mierda Está hecha mierda esta máscara No, está hecha pija, no me sirve nada Ok, animación Ah, pensé que había animación O cirimática A ver, no creo que, no recarga mal No, se me dañó en la mira Ah, no No, no, se me dañó Guarda No, 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 no No, no, no ¿Quién le dice? ¿A mí? ¿Qué es si burbina? No, yo tengo que respirar Si yo tengo más filtros Me lo compré el filtro Y todo Ok. Me carga a tiro. No, se atreve. Ok. Fue, hermano, pero... Puta madre. Está ahí, ¿no? Sí, está ahí, está ahí. Qué cagón de mierda. Listo. Puta madre. Ah, bueno. ¿Querés eso? ¿Querés eso? Dale, vení. Asoma. Asoma, boludín. Asoma. Asoma. No, asoma, boludín. La idea era que asoma, pero bueno. Uf, no, no, no. Qué hijo. Claro, aquí está. No, no hice el chota. No, no me hicieron el chota a mí también, ¿eh? O me voy a hacer el repijudo. Bueno, está bien dicho. No, es que la copeta ya la tengo muy OP. El AK también, por eso. El AK ya es OP de por sí. Imagínate. Tipo, toda mejorada, ¿no? Es muy buena, boludo. Mirá qué cagón. Cagóncito. Están por allá también. Allá está, mirá. Voy a romper la luz. No, no puedo romper la luz, parece. Baja. Si fuera por mí, amigo, lo mato todo, ¿verdad? Un sniper. Es que el AK este es casi un sniper, boludo. ¿Hay alguien ahí? No, no hay nadie. Ya está, maté todo, boludo. Me queda un bicho arriba. ¿Qué sé yo? A ver. Farmer. ¿Y eso? ¿Y aún no habló? O Chintiru, por lo tanto. Ah, caminó más cara, sí, sí. Uy, vení, vení, vení. Melanco, melanco, melanco. Me mató. Sí, que te mata, es bueno. Qué paja. En serio, lo puede matar, boludo. Espera, a ver. No, 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 no. No, lo recargué sin griegue. Bueno, ahorita dale. Así, por acá. No, 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 no. Me guardo la bala de acá para el otro, Chon. Dale, boludito. Búscame. No, me mataron. Ay, hice re mal, hice re mal, boludo. A ver, a ver, a ver, lo que vas a hacer. Ah, mira, no tenía que agarrar el todo. No, se muere más, boludo. Dale. Es que la escopeta está re mejorada. Todo de la puta que te parió. A ver, a ver, filtro. Vamos a decir, I'm a hit. No va a pasar nada, pelotudo de mierda. Siembre la concha a su madre. Bien. Limba. Limba. Bien, bien. Yo voy a agarrar todas las armas. Cierto, el AK. El AK no hace falta muchas armas. Esta sí. Ahí va. no tiene pinta que estoy tan se me rompió ya el coso ah ya está roto el coso bueno me tengo que apurar entonces se me van a ir todos los filtros así está roto igual salí mal no tenía que haber salido hay que haber quedado acá voy por acá por allá está el coso el cosito del coso el cosote están los boluditos estos ahí están los boluditos estos no sé por dónde lo había agarrado pero acá había tiro ah por acá abajo puede ser agarrado no me acuerdo muy bien necesito necesito la máscara no más que me caen a tiro necesito la máscara es que sí no necesito la máscara está clean esta va a matar un poquito ah no el agua o sea no tiene nada no tiene nada está nueva nueva necesito sí o sí ahí está el boludito todo ahí está el boludito necesito limpia limpita necesito la máscara de gas necesito limpita por favor está ahí el gordo creo sí, sí, está ahí la máscara la máscara está el bicho este uno por acá no creo que lo maté todo ya esto vamos vamos sigo 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 Eeeh Nah, me agarró con delay, boludo Me agarró con delay, qué paja, boludo Amigo, yo te juro me confío porque No me agarró, bien, boludo Se me agarró ahí cualquiera, no Qué paja, boludo Bien A ver si puedo matar a este bicho de mierda No, te voy a matar si o si, boludo, la verdad No, eeeh Nah, otra vez lo mismo, boludo No, la verdad No sé qué verga hacer De hecho va a estar rompiendo la bola si o si Entonces, espera, vamos Vamos acá esta máscara Pimba Eh Eh, 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 dale ¿Dónde está? Es cierto que no me agarra O sea, que no me haga ni la animación Que no me haga ni la animación Es casi imposible, hermano Lo siento ahí Lo primero, ahí ¿Ves? Hermano, no me agarra No, está rotísimo este bicho, bro Ah, mira Ahí ya hay más chabones Qué hijo de puta, eh O sea, qué bicho de mierda De verdad Qué bicho de mierda Cambio el filtro Va, filtro de máscara Cambio el filtro, eh Sí Instagramer Ay ¿Y eso? ¿Y eso? Ah, es como el arma que tenía Espera Me voy a quemar por esto Un segundito Esa es nueva arma Mira ¿Ves, boludo? No me agarre y hace animación Está re mal hecho, boludo No, no tengo que matarlo No tengo que matarlo Pero qué paja, boludo Porque va a estar rompiendo las bolas Ah, sobreviví Ah, bueno No, tu, culo No 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 No, ahí tuve culo Ahí de verdad tuve culo No, la verdad Estaría mi arma esa La que yo agarré Espera, ¿dónde está? Acá Esta está mejor Esta parte lo tenía que Me agarré así un poquito Largo Una No, cualquiera Cualquiera No, estaba muy roto ese bicho ¿Me morí? No, me morí de caída de pedo, boludo No, atrás cambié de máscara todo Y aún así Uy, eso mierda el cobo Eso, boludo ¿Listo? Ok Ok, ok ¿Esto no tiene arma? No Qué paja, boludo Porque Ahora después tengo que usar más filtros todavía Ah, acá hay disparador Sin que pare, boludo No, ves Es que se me está gastando la Listo Le pegué, ¿no? Sí, le pegué Mirá No, la verdad Qué ojete que tengo, boludo No Ah, mirá Había uno ahí Va a ser interna Mirá Qué hijo de puta Acá hay uno Dale Listo No, tengo cuatro ¿Por qué está usando Las balas? Concha Eso Más que no dura mucho Porque no Encuentro todo el aire, boludo Qué paja Una máscara nueva necesito, boludo ¿Qué? No cambié yo de máscara Cuando río O sea Me gustaría que me mate La verdad Le saludo demasiado La verdad La verdad Ya está Tengo que pasar por ahí Sí, sí Cambié de máscara Yo No Podés creer que cambié de máscara Qué paja Ahí está Mirá Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Ya está No podés llegar Y agarrarte Y atraer el techo Ya está, boludo Ya está bastante roto el bicho Me pegó aquí Joder No está tan techo pija Ay, me salve de pedo Tuve bastante culo ahí A ver No se muere Amigo Está muy roto el bicho No se muere más No, no Cómo habrá sido Qué habrá sido Si decidí a matarlo En la parte esa Habían dos, boludo Me hacían pija al toque Che, lo querré No, el cosa es el aviso No sé Yo al aire Ahí está, claro No, recién caigo Me aprendí de las malas No, ahí está ¿Murió? Murió Amigo, lo maté No, es que no seré muy crack yo, boludo No seré muy crack Después de morirme 800 veces Ah, me hicieron turnar No, no ando No sé por qué no ando Pero no ando No, por acá vengo Acá vengo No, por acá vengo No puedo subir por ahí arriba No, me caí Ay, qué boludo Ah, no Creo que no No, sí Me caí Qué pedazo de bobo Me quedó uno vivo, creo Me quedó uno vivo, sí No estoy aquí Me está buscando, boludo No, nada Acá Por acá no es Lo guardo acá No, no creo que esté así por acá No No, sí, acá por dónde vine Acá vine yo justamente, boludo No, no, tiene sentido Ay, Dios Qué paja los filtros Qué paja la máscara de acá, boludo Es dura menos, boludo Qué paja ¿Eh? ¿Está ahí? Me gustaría encontrar menos, la verdad Porque lo creo hacer pija, boludo Pero no, me lo puso La realidad es que no me lo puso No es donde estamos Tengo al menos el interior de sacarme el coso Pero no, no se puede No hay un edificio intacto acá No existe Ah, mirá vos Por dónde era, boludo Están por acá Están todos muertos Eran dos Ah ¿Viste que eran dos? Ahí, ahí dos, boludo Ahí dos Vamos a subir de vuelta Están re muertos Otra vez la concha Mi madre Carrea no dura mucho Pero bueno, no tiene Ah No Qué pelado, hijo de puta No, creo que ya me voy No, ya son casi las 7 de la mañana Y no la veis nada En casa Ahí veo uno Ahí veo Listo Hay más Que quedan, boludo Todavía No puedo correr Es donde están, boludo El otro lado Me había cruzado uno Que era inusual Pero No, nada Bueno, ¿cómo llega hasta allá? ¿Cómo llega hasta allá? No sé Yo me Mate al bicho este, boludo Quiero para allá, pero Vamos a ir para allá, boludo No, ni idea Bueno, ya está Creo que me voy, boludo Ya está, ya Ya mucho Bueno Ay, Dios Ay, boludo Bueno Fue muy una stream, la verdad Me tengo que ir ya Hay 3 todavía, ¿no? Pero nada Me tengo que ir Así que nada Me despido No sé quién se quedaron Que estos son 3 Tengo ni idea Pero Ojalá le vaya bien, muchacho Mariana Si pinta Streamido Si no, no No sé Veo Así que Chau, chau Chau